Bienvenidos, señoras y señores, estamos con las máscaras. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están viendo en este momento tan serio que vamos a estar presentando un artista increíble, grandísimo escultor y artista conceptual. Voy a sacar la máscara para presentarlo. Señor que estuvo haciendo unas obras mundialmente reconocidas y que para nosotros es un honor tenerlo en este ciclo, el señor Amilcar Fon. ¿Cómo andás Amilcar? Y tenemos a la paloma mensajera también. No se puede respirar. Bueno, disculpen la intro que teníamos que chequear que todo esté bien. Así que, nada, buenísimo. Gracias por la presentación, Clau. Ahí está, no, por favor. Se lo abaste mucho. Nos alegra que estés acá con nosotros, Leo. Es un placer para todos. Con este invitado tan especial. Sí, sí. Medio conocido. Claudio Abraham. Un par de cosas. Sí, un Spider-Man. Alguno lo conoce, ¿no? A Amilcar. Lo habrán conocido por ahí algún bichito, algún alien, alguna de esas cositas. O sea, súper fáciles de hacer, digamos, ¿no? Sí. Un pichi. Es un pichi la escultura. Mirá, nos mandan saludos de acá, desde Colombia. Capo Amilcar, dice la gente. Bueno, Amilcar, Dios, ese cuadro atrás. Qué buen banner de presentación tener eso atrás, te dicen. Bueno, Amilcar, bienvenido. Me alegra tener un invitado tan serio en este ciclo. Tenemos dos horas para... Mirá, saludos de Tierra del Fuego, Daniel. Qué grande. Qué van los celulares. Vayan contándonos de dónde se están conectando. Así le vamos mostrando a Amilcar. Así vamos pidiendo. Y estamos en diferentes plataformas. Estamos en Twitch, en YouTube, estamos en Facebook. Y si quieren, y tienen muy buen ancho de banda, conéctense a todas al mismo tiempo y bájenle la calidad. Y empiecen a donar. Y empiecen a poner inca. Y no es que tenemos que comprarle una peluca a Claudio. Ahora les pasamos el Patreon. El Patreon es una peluca para Claudio. Por ahí me van a culpir más. Mirá, desde Corrientes, desde Santa Fe, tenemos Agustín Ortega, Adiz Adiz. Te hago más con esa peluca. Dice Katia Costa. Me parece que es conocida Katia Costa por ahí, ¿no? Hermosa. Hermosa de mi vida. Qué lindo tener el apoyo de la familia. Nicolás Jampaño, saludos gente. Bueno, un montón de gente. Mirá, Florencia. Desde Florencia, Colombia. Andrés Amaya. Mirá vos. Qué grande. Oh, internacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha gente que sigue acá en Milga, porque están todos por a Milga, digan, la verdad. Si a nosotros no lo conocemos nadie. Por ustedes también, por ustedes también. Mirá. Pero no te queremos sacar protagonismo. No, no. Te voy a decir que es por vos. Hay que ser por vos. Porque si hicimos de por nosotros, es así. Hay que mantenerlo a Milga, Milga. Si sale alguien de Japón, si sale alguien de Japón, ya sabe, Leonel. Leonel. Leonel, ¿qué dejo por ahí, Leonel? Tenemos, mirá, Lucía Blanc Martor, se cae de risa de la máscara de Leo. ¿Vos veás? Tenemos, Alú, Alú. Tenemos, eh, Bariloche, de Escobar, ¿no? Escobar y Canadá. Escobar y Canadá. Álvaro Chivari, de Bariloche. Osvaldo Marguer, de México. Mirá, saludos, amigas de Hurling and Sono Oeste, te dicen. Sequiartatú, desde YouTube. Ahora, Escobar. Qué buena onda. Daniel Bell, mirá, Escobar. El Dani, bravo Dani, bravo Dani, maestro, maestro. Otro pichis. Wow, qué bravo. Dice que sus obras se basan en las de Vilcar. Vamos a mandar este tipo de fruta para que haya quilombas. Tenemos a Alfredito Mirabel, tenemos a Eduardo de Rosario. Bueno, mirá vos, qué grande. Mirá, la carpeta que tengo de las obras de Daniel Bell es más grande que la guía telefónica. Así que... Venga. Qué nivel, qué nivel, papá. Mirá de Villa Ballester también. Bueno, todos los que se puedan entrar por YouTube y por Twitch nos ayudan un montón a que el canal siga creciendo. Bueno, vamos a Milcar a hacerte la pregunta más importante que pueda haber en un escultor, artista, lo que sea. Pero bueno, estamos hablando un poquito más del lado de la escultura. A Milcar, ¿qué es para vos la escultura? En menos de 45 minutos tenés que... Uy, al final la hizo. Bien. Al final la hizo. Yo te dije, a Milcar. Yo te dije, te la tiras, te tiras muerto. No, no. Pasamos a otra. La mandó de frente el tipo. Bien trending, ¿eh? Bien trending. No, 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 estamos hablando con a Milcar y estábamos respondiendo la idea de qué es la escultura y es una pregunta tan vasta como para contestar. Pero siempre sirve de inspiración, ¿no? De gente así que ha hecho tantas cosas, que ha pasado por tantos trabajos y por tantos tipos de escultura tradicional, escultura digital, dibujo, diseño, arte conceptual. Entonces es como que está bueno como para vos, cómo lo vivís, digamos, ¿no? O sea, la escultura es como tu arte principal, es un medio de expresión, es simplemente eso, es un trabajo, es... O sea, puede ser todo eso y mucho más. Pero vos siempre das un montón de cosas muy, muy pelas. Antes, antes que respondas a Milcar, te voy a dar para que pienses un toquecito. Acá hay una fan tuya, una fan, que se llama Kika, que dijo que sos como el platónico de la escultura, de ella. Kika Campos. Le quería dar el espacio. No, que tiene familia, Milcar. No, no, que va a venir. Entre mi pregunta y la tuya, ya Milcar. ¡Eh, por eso el mágico! ¡No, el Chica está con el barco! ¡No está bien, Kati! ¡Eh, pero hay que el maquillombo! ¡No tenemos que ser seguidores! La polémica, ¿no? Polémica en el bar. Polémica en el bar. Ono de la escultura. Oye, yo quiero ponerle picante esto. Oye, si tengo que elegir, me quedo con la pregunta de la escultura. viste que no era tan difícil gracias que le puse el contraste a ver que te puedo decir la escultura la escultura yo vengo del ramo del dibujo el dibujo es 2D tratar de representar algo con 3D 3D profundidad, ancho en 2D vengo del dibujo y para un dibujante tropezarse o encontrarse con la tridimensión de la escultura es magnífico porque ya hay un montón de cosas que no tienes que resolver mentalmente la tienes en tus manos entonces de alguna manera es la materialización de todos tus problemas como dibujante es más tangible te satisface quiero una lluvia de likes quiero una lluvia de likes para Milka lluvia de likes para Milka todos salimos toleando los likes era la única pregunta que teníamos si la responde en 15 minutos ¿qué es eso? nos vemos hasta el próximo programa bueno Milka sos súper mega reconocido por muchísimos de nosotros que te admiramos realmente y no lo digo de compromiso ni de maduro no lo dices de corazón sino que realmente yo creo que el depósito que te hizo Claudio no hay que decir la verdad acá ¿qué? que te hizo un depósito para que digas estas cosas no pero esa rosa no sé qué dice porque a mí me gustó y decía que sos un artista que tuvo un montón de trabajos que para un montón de gente son muy reconocidos o sea siempre no hace falta hacer trabajos reconocidos ni trabajar por empresas reconocidas para ser un mega artista lo sabemos ¿no? pero también es cierto que tener la posibilidad de trabajar en diferentes franquicias o en diferentes empresas o lo que sea te da como esa cuestión de decir ¡guau! el tipo diseñó un Predator o sea o hizo un alien entonces está bueno contar un poco cómo vos viviste una experiencia en el momento que te llega un trabajo de esos o sea cuando vos no, no, no o sea ya sea más viniendo ese palo ¿no? más teniendo ese background que decís boludo vos ves el Predator tuyo y tiene un montón de cosas almerqueras es almilcar o sea vos lo ves y tiene rasgos es como lo mismo que hablábamos con los otros artistas es como que por más que exista el personaje el personaje que vos creaste tiene tu impronta boludo el Predator tiene tu impronta porque vos ves el resto de los Predators que hay en el mercado están bien pero no tienen esa cosa que decís ¡uh! el tipo está del tomate el ejecutor de la corte de la muerte ¿viste? vos lo ves y tiene tu impronta boludo ¿por qué? yo me acuerdo cuando estuvimos en ese curso que no quiero mejor me pongo mal si lo digo y mostraste el proceso y que vos ponías de que yo fui por este lado por este lado por este lado y tenía un montón de características son todas características tuyas o sea de tus procesos ¿no? de cómo encarás una obra de la manualidad que le ponés porque todo parece digital pero vos sos artista también tradicional ¿viste? y laburás los elementos de una forma muy tuya es como acá de hecho estoy mostrando justo estoy mostrando cómo Amilcar fue haciendo es una locura artstation búsquenlo en artstation que está Amilcar Andarafong y van a encontrar la brutalidad de trabajo miren las texturas que hay en este predate todo esto está hecho con super sculpting ¿no Amilcar? la mayoría de las cosas están hechas con super sculpting y los dreadlocks y la base fueron hechos con epoxy con masilla epoxy Paul tremendo 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 ah le vamos a avisar a los a los que nos están viendo que el zoom para voy a pasar a la otra pantalla y tengo que acá maximizar uy para que tremendo el zoom nos deja de 40 minutos así que si se llega a cortar me van a seguir escuchando a mí y le vuelvo a rearmar la charla y bueno lo que decía Amilcar es cómo cómo se siente hacer una o sea participar de un ícono de la cultura pop digamos o de la cultura sci-fi mejor dicho este como predate o digamos este alia bueno utilizamos a ver como ustedes bien dicen se siente fantástico poder tener la oportunidad de esculpir un personaje icónico eso ya el hecho de poderlo reproducir con tus manos no importa para cuál sea el propósito si simplemente lo haces por placer ya es algo increíblemente placentero satisfactorio es la oportunidad de aprender muchísimo en dependencia de cuál sea el modelo por ejemplo no es lo mismo esculpir un depredador hecho por el escultor narín no es lo mismo hecho un depredador que tomes como modelo de las películas uno original hecho por algún artista una versión original que a ti te guste o uno el hecho de esculpir algo vamos utilizando el depredador como como objetivo digamos como centro es fantástico ahora bien una cosa es hacer un depredador y otra cosa es hacer el depredador en qué sentido vamos a aclarar para que la gente no se confunda yo en el en el wolf predator que hice hace algunos años el diseño no es mío yo pude diseñar la base diseñar los elementos de la base pero ya estaba concebido ya fue concebido para la tercera o la cuarta franquicia la cuarta parte de la franquicia de depredador y la segunda de Allen verso depredador qué sucede la pregunta es cómo yo puedo traer mi imprunta hacia algo que ya está hecho que ya está diseñado que ya fue diseñado y rediseñado por cuarta vez ya en ese caso el wolf predator y que se sienta nuevo y que se sienta y que se sienta pero al mismo tiempo siendo fiel al personaje que ya fue creado entonces el camino a responder esa pregunta tan esencial es lo que te lleva a ti y es el camino que yo amo hacer y amo recorrer que es tratar de dar una visión muy fiel al personaje pero al mismo tiempo fiel a mí mismo a lo que a mí me gusta a lo que a mí como yo lo envisiono en mi cabeza como lo veo en mi cabeza así que eso esencialmente es fantástico digamos es como tener la posibilidad de decir este es mío este es mío este tiene mi sangre tiene mi claro o la última es como es un un ícono que uno o sea que a vos te gusta tipo el predator en este caso es como vos también lo visualizás o sea tal vez hay detalles como decís yo iría por este lado viste porque de hecho de hecho leonés permítame interrumpirte la diferencia es que yo te pido permiso como un coche no todos somos tan cavernícolas digamos el tema es el siguiente y te voy a dar esto es en realidad un paréntesis en lo que está diciendo leonel es para apoyar lo que está diciendo tan es así que yo en el depredador hice texturas en los dreadlocks y por casualidad que la siguiente película que se hizo después de haber sacado mi depredador en mi busto que fue la última que lamentablemente fue un fiasco los depredadores tenían texturas en los dreadlocks vamos 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 copy right uno nunca sabe antes eran unas cosas de gomas ahí nada más y a partir de que porque además en el en el video promocional de la pieza se hizo hincapié en la textura de los dreadlocks entonces quien sabe uno sin darse cuenta digamos genera algo pero es como que justamente van tomando lo que lo que más gusta de cada modelo por así decirlo y que en tu caso pero que en tu caso lo hayan llevado a a a decir che esto quiero que esté en el modelo de la película es vulgroso vos decís eso se lo agregué yo bueno de parte de mi diseño eso sucede también de seguramente la comodidad de no querer modificar algo que funciona viste es muy si funciona para qué cambiarlo vamos a dejarlo la rasta feliz bueno pero también es lo reconocible no o sea de una forma pero ponele pequeños cambios sin alterar la base del personaje por ahí mejoran un toque o sea claro porque tal vez el dread el común simple por ahí es como un tubo no sabes si es un tubo si es pelo si es viste como se llama orgánico al agregarle como si fuera una textura por ahí lo volvés orgánico le das más barro al personaje claro si si por ahí la pegaste justo con algo que la gente conecta es una teoría mía muy personal Claudio disculpame si es una teoría muy personal no sé ni siquiera si fue verdaderamente así pero bueno a partir de hoy a partir de hoy te cogeron claro salimos de listo no fue plagio fue plagio fue plagio total de acá la china con coronavirus y todo bueno vamos a estar hasta las 22 hasta las 22 que recién son las 22 vamos a estar hasta las 24 dos horitas así que vayan dejando sus preguntas vi que ya hay varias preguntas así que vamos a ir buscando dejándolas ahí pero bueno la idea es este que la idea de este ciclo es conectar conectar a gente que recién está empezando o a gente que sabe pero que que quiere saber más que quiere saber cómo llegar que quiere saber cómo dedicarse cómo cómo o sea cómo hicieron los artistas para llegar a donde llegaron y básicamente es sentando ¿cómo? algo muy particular es que Amilcar hace cosas que son hermosamente horribles por decir de alguna forma encuentra la belleza la encuentra la belleza donde usualmente te dicen que no la hay ¿viste? pero a ver la encuentra encuentra la delicadeza como el busto de la corte de la muerte que tenés ahí al costado que es todo hueso el esqueleto es la muerte y vos la hacés hermosa la muerte por decir de alguna forma ¿no? o sea le das un punto de visión que es muy esto también lo hablábamos con Franco es muy del toro te agarra y te muestran las cosas hermosas de lo que te dicen es feo los monstruos nos aterrorizan ¿no? vos le encontrás al lado de ellos gracias tal vez hay tibes que están empezando esto y que no les gusta los superhéroes o no les gusta lo convencional y tienen miedo de que tal vez no hay lugar en el vendría a ser en el mundo de la escultura para las cosas que a ellos les gustan como el terror por decir de alguna forma o el horror ¿viste? y está re bueno eso porque vos sos un claro ejemplo de que hiciste superhéroes pero también tenés una impronta de los bichos que tenés atrás ¿viste? eso es buenísimo también para el pibe que está empezando supongo que de alguna manera y vamos a empezar a aclarar algunas cosas también para que si querés llorar llorar si querés llorar esto sube sube acá sube suben los viewers vamos que suben los viewers empieza la musiquita de piano detrás tengo una electrónica ahora que no va para nada claro es un poco es un poco digamos hacer empezar a dar un poco de información para que la gente entienda que no es tan complicado el proceso una cosa estoy seguro que deben haber muchísimos alumnos y alumnas con muy buenas ideas y que por alguna razón no las pueden materializar entonces la idea está en que una pieza de arte ya sea de pintura ya sea porque la pintura también tiene que ver con eso ya sea un cosplay ya sea lo que quiera que se esté haciendo desde el punto de vista artístico tiene que tener una historia tiene que tener un background y si no lo tiene tu tarea como artista es crearlo es crearlo y si tú no tienes ese background en la mente no vas a poder contar nada ni con tu dibujo ni con tu cosplay ni con tu pintura ni con nada que hagas está bueno es sogar como la escultura como un medio narrativo no solo figurativo efectivamente efectivamente ¿cómo llegaste a tu background Amilcar? ¿cómo? ¿cómo llegaste a tu background? ¿cómo se formó? eh... te maté pero pará yo te ayudo vos pudiste conectar estudios que no tienen nada que ver con la escultura no nada que ver lo tienen pero de una tangente para que se cortó van cab... espérenme que se cortó el zoom ya armó ya pronto vamos a tener todo esto pago como corresponde ahora me ven en gigante a mí manquenme un segundo eh... aguántenme que... esto es televisión ¿verdad? es muy difícil chicos ser operador de TV muy difícil ahí lo... ¿cómo carajo tengo que hacer invite? copio RL aguántenme un cachito que lo parió esto es muy difícil es muy difícil de hacer solo ya van a ver a Amilcar le voy a pasar el link a Amilcar por acá lo están viendo todos bueno por lo menos entretienen un rato y voy a buscar a Leo a Amilcar ahí te lo pasé ahí se va a conectar y... ¿dónde está Leo? esto... esto... bueno para la próxima lo vamos a corregir eh... amigos vamos a mandarle el mensaje no debería pasar esto no estaba pasando pero Zoom volvió a poner una restricción en... en las llamadas a que duren solamente 40 minutos ahí lo tenemos de nuevo este... por lo menos hablaros de tu Boku ahí está te perdimos Amilcar estamos de vuelta ahí está ahí está pasa que esto esto de la limitación nueva de Zoom que tiene bueno vamos a a futuro lo vamos a corregir este... con el pack premium de... de... de Zoom de Zoom vamos a... ahí está ahí estamos de nuevo sí voy a sacar esto voy a volver a poner los stations ahí estamos bueno entonces decíamos que vos tenías un background en kinesiología es una forma de... no se terminó se terminó la... nosotros empezamos antes acuérdate claro empezamos antes este... bueno entonces decía que... que acá estoy mostrando en pantalla tu ego ¿cómo se llama? Ogla... Ogla Bail Ogla Bail y... entonces decíamos que vos tenés un background en kinesiología muy grande vos sos kinesiólogo digamos cierto cierto eso de una manera te sirvió digamos como para incorporarlo en la escultura seguro seguro en la escultura en el arte y en general en la conceptualización de personajes listo muchas veces las enfermedades que uno tenía que revisar o que tenía que estudiar en realidad como kinesiólogo enfermedades que tenían que ver con el sistema nervioso o con el mal funcionamiento del sistema nervioso sistema músculo esquelético en general muchas veces esas enfermedades a veces estaban dadas o provocadas por la actitud de las personas como habían llevado la vida o muchas veces simplemente era porque la genética era así de alguna manera uno intenta darle un orden como casi todos los seres humanos un orden una conexión entre qué es lo que hizo esa persona y cómo llevó esa persona a su vida y la enfermedad que le toca no siempre y casi nunca en realidad tiene un contacto pero si puedes ver por ejemplo personas que estuvieron todo el tiempo toda su vida trabajando como costureras terminan con problemas en la columna terminan con problemas en los hombros terminan con problemas en la cervical ese tipo de relaciones entre psicología entre hábito entre modo de vivir y músculo esquelético o sea sistema músculo esquelético cómo se deforma cómo la actitud cómo la psicología de la persona transforma lo que aparentemente no es transformable que es el hueso entonces de alguna manera es un viaje basado en la ciencia hasta cierto punto pero también es un viaje mental así que te da mucho pie es como una semilla en la cual tú puedes sembrar imaginación pero muchísimo y con eso tenés la base de que si tenés que hacer un personaje con algún tipo de oficio o fue algo empezás a pensar y decís bueno está bien ya empezás a investigar un poco más profundo como vos decías el background yendo al lugar de que estuvo siempre moviendo cosas pesadas entonces va a tener cierta inclinación o más claro en realidad es como si el personaje que te toca crear fuese como un paciente tuyo y tú a primera vista cómo se sienta cómo habla cómo suena su voz de qué color es la encía de qué color son los ojos digamos la parte clara de los ojos cómo tiene las uñas si tiene artritis o no tiene artritis en las manos deformante etcétera etcétera o sea tienes que analizar a tu personaje como si fueras un médico aunque no tengas una historia clínica entonces la tienes que ir creando tú claro qué grogoso o sea vieron chicos como para hacer una escultura necesitas un doctorado en kinesiología se ve y estar del tomate crees que un pico como Milka empezaste la kinesiología no pero hasta mirate que se leen todos los libros de Milka pero mira a ver supongo lo mismo lo mismo lo mismo sucede por ejemplo si te toca hacer o pintar por ejemplo Leandel vamos a ponerte el caso de tu oficio y al mismo tiempo tu arte lo que es la pintura si tú tienes que pintar un Superman tú te tienes que hacer la película es decir ok el traje de Superman supongamos que vas a ser el más conocido que es el azul hay distintas versiones del azul en las películas y en los cómics pero si tú dices bueno Superman qué estuvo haciendo porque Superman es invencible tal vez el traje no con quién se estaba peleando bueno se estaba peleando con Doomsday pero en donde en una ciénaga o estaba en el polo y en dependencia de eso así será el color de pintura que tú le vas a hacer ya sea que seas un monstruo ya sea que seas la parte de pintura nada más en una película digamos en una estatua o escultura tú tienes que hacer el viaje mental por lo menos es lo que me gusta hacer a mí no, es que eso está muy bueno porque es el extra son los detalles que uno no ve a veces de forma directa pero que están narrados y que el inconsciente lo toma o que es la cuestión de decir hay algo en esto que me gusta mucho y no sé qué es y claro el tipo está está contando está contando una historia ¿viste? es un personaje pensativo tonos en la que lleve este tipo cálidos que los lleva a ese lugar dependiendo del pensamiento que tiene pero sí, sí, sí concuerdo claro, claro e incluso si estás haciendo un personaje de cómics tienes que ir a los primeros cómics basarte en los primeros cómics y ver verdaderamente cuál es la historia del personaje detrás lo mismo pasó te voy a dar dos ejemplos de los dos artistas que ya ustedes entrevistaron en este ciclo las bodas que esculpió Daniel Bell en su Dark Devil tenían que ver con eso y solamente los que conocían el background del Dark Devil sabían esto pero es la manera que Daniel Bell claro es como la película que se tuvo que hacer Daniel Bell tiene que ir a la historia del personaje lo mismo pasa con 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 Franco Franquito Carlesimo que es la historia de por qué de visionar digamos al ser humano como uno más dentro de la cadena alimenticia de un monstruo al mismo tiempo o sea es la historia que tiene que hacerse el artista así que fueron dos ejemplos más de personas pero no son tan buenos como vos no los no ves no acá estamos hablando de claro a Milcar no me vengan con otra cosa mirá acá pone Luis Donaire dice si George Lucas era antropólogo y por eso eso le benefició hacer esos diseños digamos todo va a grado que uno pueda conectar y pueda sumar aunque parezca que es inconectable este nada espectacular pero no hace falta ir a la universidad ni tener un título es simplemente buscar la información ser curioso siempre ser curioso acerca de la naturaleza dejen la escuela porque la escuela te lava la cabeza y te vuelve así no mucho mucho chupi ver películas y por ahí salen como a Milcar así pero son cosas que a veces uno dice si tú miras para atrás yo puedo decir que a mí me sirvió digamos el estudio de licenciado en cultura física o quinesiología que tuve pero no significa que hoy mismo los pibes muchos pibes dicen y yo para qué voy a estudiar esto y yo para qué voy a estudiar lo otro lo mismo pude haber dicho yo y yo para qué quiero estudiar quinesiología para qué quiero estudiar licenciatura uno sabe el día de mañana lo que tú estás aprendiendo hoy para que te va a servir entonces tratemos de mantener como artista como persona como seres humanos la mente un poquito abierta a todo conocimiento que llega y tal vez eso nos puede ayudar en el futuro uno no sabe a qué pero el conocimiento me ocupa me ocupa lugar así que tenemos un montón de preguntas ah bueno preguntas hay tiempo tenemos un sobremedia de qué color es el calzoncillo que tiene no tengo no tengo no tengo vieron gente si querés esculpir como a Milca no usé ropa interior lo hubo contra la silla es la fricción que te genera no hacía falta aclarar no hacía falta el olor que sube es todo el vago es un vago es un vago es un vago es una esencia progresiva que aclaro tenemos acá a Lucía que dice hola Milcar pregunta tus esculturas las resolvés exclusivamente desde la tridimensión o en algún momento del proceso usás el dibujo para ayudarte a aclarar partes de anatomía o de la idea general del personaje bueno Lucía muchas gracias por preguntar ambas cosas como anteriormente estuve trabajando como artista conceptual pues era justamente eso resolverlo en la hoja de papel muchas veces me salen algunas ideas y las planteo de manera muy sencilla en el papel y después entonces voy a la tridimensión ya sea digital o tradicional muchas veces lo que se viene presentando últimamente es el hecho de que encuentro en el medio que estoy trabajando hago el viaje mental es decir si estoy utilizando el ZBrush trato de utilizar el ZBrush como forma de creación y de potenciación de las ideas si es en la forma tradicional también a lo mismo así que bueno espero que te haya a mi me gusta como dice simples conceptos nosotros vimos tu sketchbook boludo vos cuando me lo mostraste mira es un hijo de puta esto hizo con una bica boludo una ciudad de no hoy te es un hija y yo le digo te tengo que matar boludo no hoy te es un sacerdote y había tres formas diferentes de sacerdote boludo es como eso es una locura boludo hay un cuadro tuyo que es tremendo hecho con puntillismo creo que está en la sesión es que es que es que es que es que mezclas un montón de técnicas que están buenísimas o sea lo haces como más consciente si yo sé esto y ahora voy a aplicar esto digamos o sea bueno pero lo más importante y creo y creo que a muchos que están presentes ahora en la charla escuchándola también se van a sentir identificados no es necesario ser un especialista en nada para poder lograr una obra de arte que tenga validez y que con la cual tú te sientas fíjate y esto es importante con la cual tú te sientas alegre y conforme a gusto porque en el caso de esa ese dibujo que menciona Leonel yo nunca en mi vida había practicado el puntillismo ese fue el primero y de hecho el único la primera vez yo soy Amilcar me pongo me caliento no me hagas caluntar Amilcar lo que quiero decir con esto es que aunque no lo hayas hecho nunca lleva una práctica yo hice algunas prácticas no significa agarré digamos el como que se puede decir el lápiz la lapicera para hacer puntillismo la lapicera de tinta bueno como quiera que se lee la estilográfica y me puse a hacerlo directamente y ya está hubo un periodo de ensayo y error ensayo y error lo que quiero decir es que porque no lo hayas hecho nunca no significa que no puedas llegar a hacerlo incluso de manera satisfactoria para ti mismo entonces que quede digamos enmarcado esa obra en eso además tal vez encontrás un punto medio porque tal vez no te sale puntillismo pero te sale algo nuevo para vos te decís hubo reba claro que sí es un periodo de descubrimiento porque eso es lo que estábamos hablando en uno de los comentarios que pusimos promocionando la charla es de alguna manera la actitud que tienes que tener en la vida en el camino por descubrir en el camino que vas haciendo en la vida aunque no te guste exactamente lo que estás haciendo puedes llegar a descubrir otra cosa que te gusta por ejemplo cuando yo estudié licenciatura en cultura física y deporte en Cuba no era kinesiología estaba muy ligado a la kinesiología a mí en realidad no me gustaba mucho pero como todos mis amigos fueron para allá pues yo fui para allá también porque en esa edad entre los 15 claro entre los 15 y los 20 tú haces lo que tus amigos quieren que se yo para donde vayan ellos tú vas yo no estaba muy convencido si sabía que quería graduarme en algo en una universidad tener el título y listo fui para allá como todos los amigos míos pero ya dentro de la universidad encontré la rama que a mí me gustaba que era la kinesiología y a partir de ahí pues fui por ahí para allá es decir si tú no te atreves a caminar caminos y senderos desconocidos hasta entonces no te vas a conocer y no vas a conocer lo que te gusta tienes que abrirte y además en ese proceso de ir incorporando técnicas y ir descubriendo te vas a descubrir un montón de cosas tuyas digamos acá dice Ezequiel Politano las famosas serendipias de la vida totalmente las partes se descubren algunos tenemos un montonazo de preguntas que te voy revisando a los que pagan a los premios a los que contribuyen en Patreon a ver si se suscribió en Twitch le vamos a responder dos preguntas bueno tenemos un pibe acá que recién está empezando se llama Danielcito Bell dice acá hay chongo acá hay chongo justo Daniel no le elegís amigo acá hay chongo no pero una pregunta súper interesante dice vos que venís de la escultura tradicional ¿cuál es la mayor ventaja de trabajar en 3D? ¿y cuál es la mayor ventaja del tradicional? ¡Ctrl-Z papá! ¡Ctrl-Z papá! esa es la del digital bien ¿y la del tradicional? sentir con las manos sentir con las manos sentir con las manos a ver esto vamos bueno primero que nada Dani gracias por estar presente un abrazo grande no he llegado hasta acá y no llegué a terminar el rancor que hice para Sysho de la manera en que lo terminé si no fuera por tu ayuda gracias Daniel muchas gracias un aplauso un aplauso muchas gracias muchas gracias que bueno cuando artistas tan grosos se reconocen entre sí se besan el culo entre ellos y dice está bien y está bien carajo porque son gratitud tienen gratitud la papa esto como es la list viste tipo los illuminati queda todo entre ellos boludo en cambio nosotros y nosotros somos el low ¿entendés? nosotros nosotros comemos la migaja de los illuminati y bueno hacemos lo que podemos bueno a ver vamos a responder la pregunta de Daniel eso a ver innegablemente la tecnología es fantástica innegablemente el el c-brush es es algo maravilloso como otros programas también digitales el hecho del control z el poder deshacer es fantástico también el hecho de poder trabajar en la simetría también es fantástico el hecho de que lo que tú concibas y construyas en c-ta-brush lo puedas imprimir de manera tridimensional en todas las formas y detalles y tamaños que quieras también es fantástico es algo maravilloso si no lo haces en c-ta-brush o sea lo que estamos hablando de que si tú haces una escultura en c-ta-brush eso puede servir para impresión eso puede servir para animación eso puede servir para películas eso puede servir o sea la diversificación que ha traído la tecnología en cuanto a la escultura es maravillosa y la utilización del arte ahora desde el punto de vista de la una cosa que verdaderamente yo considero que es un faltante que está trayendo la tecnología como la escultura en c-ta-brush hay una parte sensorial que está ausente que es la parte de las manos es la parte de tocar la tridimensión claro recordemos que hay artistas que son escultores y que son ciegos claro y eso es fantástico así hacen las cosas también ¿no? sos el peor sos el peor hay muchas hay muchas que tienen ojos y leonel leonel se trata de sumar no de restable leonel primero leonel primero leonel mantente mantente a dos metros mantente a dos metros mantente a dos metros barbijo contigo no no barbijo contigo barbijo contigo dice plancha perdón ya me voy a pasar bueno lo que quiero decir con esto es que incluso vamos a hablar ahora de como la tecnología que avanza incluso hasta resta esa posibilidad fíjate vamos a hablar ahora de la desconexión que genera programas de escultura tridimensional como el oculus medium y todo eso o sea aún te desconecta mucho más de la realidad aparentemente es la tendencia de la tecnología eso simplemente es una reflexión para todos no estoy diciendo que es mejor ni que es peor por favor esos términos ya quedaron son para son para mentes pequeñas ya no es ni mejor ni peor simplemente es un análisis de qué es lo que me da uno y qué me da el otro los dos me ofrecen cosas maravillosas y lo dije de hace años que lo estoy diciendo la maravilla del setabroche es fantástica y la maravilla del arte tradicional es fantástica pero hay ciertas cosas sensoriales ahí que yo lo noté en que podía hacerlo de manera un poquito más intuitiva y de alguna manera un poquito más sobre manteca vamos a ponerle así sobre mantequilla me salía en lo tradicional mientras que en el setabroche el hecho de poder estar de tener que estar frente a una pantalla que en definitiva es 2D hay un truco informativo hay un truco sensorial que no está totalmente y que creo que la gente muchas veces no lo inconscientemente no lo aclara inconscientemente no lo toma no es consciente de ello y yo considero que aquellas personas que llevan mucho más tiempo trabajando frente a la computadora con 3D por ejemplo el caso de Dani les es un poquito más sencillo porque la mente se adaptó a ver el resultado de la escultura espérate no me interrumpas carajo no está muy bien que no caiga un truco al fin el otro no voy a mencionar qué nos dan no no ambos te dan es lo mismo que el dominó el ajedrez juegos de mesa cada uno te da algo maravilloso depende de cada uno pero está bueno hacer el ejercicio de cuáles son las diferencias entre uno y el otro totalmente mira justo acá pregunta uno uno de los chicos que ya te digo ¿quién? Roberto Lamy dice ¿trabajar en tradicional te sirvió para aprender más rápido el digital? no qué pregunta ¿no? no no te condiciona no te condiciona hay dos cosas ¿cómo es que se llamaba el que Roberto Roberto Lamy Roberto bueno gracias Roberto por tu pregunta en realidad en realidad el conocimiento en tradicional nunca se pierde pero cuando tú trabajas en tradicional tú tienes que aprender las características del medio que estás trabajando es decir ya sea plastilina ya sea plasticera ya sea chavant ya sea lo que sea que esté trabajando ya sea epoxy tú tienes que trabajar además de las características del arte además de lo que quieres estudiar ya sea o sea de lo que quieras esculpir ya sea un animal ya sea un monstruo la anatomía esas son características generales de lo que quieres esculpir pero tú tienes que saber sobre el medio en el cual lo vas a esculpir no es lo mismo esculpirlo con alambre una escultura de 3 metros que esculpirlo que esculpirlo con super esculpir cada uno tiene su característica bueno en el caso del setabroche es exactamente lo mismo el setabroche y el arte digital a mí me dio la oportunidad de abrirme un panorama a otras cosas pero en sí las características del arte en general el conocimiento básico de anatomía el amor y la curiosidad por los monstruos por la creación de personajes lo arrastras de un medio al otro sí es que es parte de vos eso claro no hay diferencia la realidad es que no hay diferencia entre setabroche y super esculpir o shaband o epoxi o plasticera no hay diferencia la única diferencia es que tienes que conocer las características del medio con el que estás trabajando conoce la herramienta tradicional claro efectivamente che acá dice relacionado a esto Diego Santiago Valverde alias Pedro dice Diego digamos te pasa lo mismo en el modelado virtual y el tradicional donde tenés fatiga de vista y si tengo que dejar de ver esta escultura por unos días para poder ver los errores viste como cuando te pasa eso que estás viciado digamos sí mira Pedro hay una cosa que es característica primero gracias Pedro por preguntar hay una cosa que es hay una cosa que es característica acá es el hecho de estar mirando constantemente a la computadora te puede traer problemas en la visión estar mirando constantemente una escultura tradicional en tus manos no te trae ningún problema en la visión eso es una miniatura eso a menos que sea una miniatura a menos que sea una miniatura a menos que sea igual tienes lento eso te lo estoy poniendo en plano muy básico pero desde el punto de vista del cansancio eso es una cuestión de la psicología que nada tiene que ver con lo tradicional y lo digital tiene que ver con la necesidad de refrescar y el receteo mental que tienes que hacer cada cierto periodo trabajando en algo incluso en el dibujo también pasa lo mismo tienes que tomar un distanciamiento del objetivo y de lo que estás trabajando o diseñando sí Amílcar había algo que sí perdón ¿qué dijo? yo me acuerdo de algo que dijiste una vez que no tiene que ver con lo o sea está relacionado pero no con respecto a uno está esculpiendo algo pero tiene la idea de esculpir otra cosa en la cabeza o tiene viste qué sé yo estoy haciendo un predictor pero estoy pensando mucho en un alien así el alien así ese pensamiento afecta el predictor que estás haciendo o sea yo me acuerdo que vos tiraste algo como diciendo que la idea es como un virus por decirlo de alguna forma de que si vos estás haciendo algo y tenés la influencia mental de que te gustaría estar haciendo otra cosa haz esa cosa y después seguir laburando claro efectivamente eso es re loco pero es cierto como vos estás haciendo tengo ganas de hacer qué sé yo un Goku que le estás haciendo a King Kong no sé es como bueno despejá tu mente haz el Goku sacate la gana de hacer Goku y después con Black in Kong claro efectivamente es re loco eso son esas cosas que quedan viste que habías dicho y quedan me alegro me alegro que te haya quedado una pregunta mía pero vamos con una pero la tuya me interesa no amigo con la gente con la gente vamos con la gente vamos con la gente que grande sos bueno Hugo Hugo Mancayo decía que claro hay artistas que pasan sus obras tradiciones con escáneres 3D para poder tener las ventajas de los dos medios lo cual si está bueno o si no con fotogrametría con un programa hay maneras hay maneras sí fotogrametría Alexis Gómez dice buenas quería saber cómo es el tema del tallado de bisturí sobre la superficie dura de Suprabón y plastilina con la que trabajas ya que es distinto el modelado con la plasticera blanda digamos es cierto es un poco es un poco más sucio porque haces mucho polvo tienes que usar barbijo tienes que usar tienes que proteger para que lo que estás tallando no te no te llegue el polvo es tóxico claro es tóxico y desde el punto de vista artístico digamos hay una cómo puedo decir yo creo que es hasta cierto punto hasta cierto punto lo mismo pero es un poquito menos flexible porque la plasticera en el caso de la plasticera tú le das un poquito de calor nada más o la pones al sol y ya no tienes lo que tenías mientras que el caso del super sculpt no del ¿cómo se llama? de la masilla es muy dura claro es muy dura entonces te permite hacer huesos que son de la puta madre te permite hacer huesos te permite hacer mira yo conozco a un artista argentino también Omar que forma parte del grupo de los Warlord es un chico Omar Olmedo gran amigo Omar Olmedo es increíble es increíble la calidad que logra con digamos con el epoxy pero haciendo por ejemplo cuerpos ya sean femeninos o masculinos o sea es increíble la gracia que logra o sea que no solamente el hueso sino lo que te propongas hacer lo que quiero decir con esto es que no cambia demasiado cambia la metodología pero no cambia demasiado hay facilidades y pros y contras digamos totalmente como todo en la vida bueno si nos quedan preguntas sin contestar vayan vayan reenviando sus preguntas si las preguntaron yo estoy viendo pero hay mucha mucha gente Amílcar que te manda saludos mucha gente acá hay un Fabio Vieira Fabio Vieira dice Amílcar te amo dice querido Fabio querido Fabio mi amigo de Brasil ahí está ese te amo te quiero dice bueno super decisión nos amamos nos amamos eso le puedo decir eso en vivo mira acá Maximiliano Maximiliano dice genio Amílcar cuáles son tus pasos para transformar un concepto 2D a una escultura sería como cuál es tu proceso creativo tu pipeline tu workflow digamos por dónde empezás Amílcar haces el esqueletito de alambre si es la droga bueno si es un superhéroe por lo general si es un superhéroe por lo general a ver vamos a empezar por el superhéroe si es un superhéroe por lo general lo que utilizo es un esqueleto para poder entender y que tenga cierto sentido todo lo que voy a poner encima ¿está bien? es casi parecido a lo que estamos hablando de lo tradicional ¿un esqueleto de verdad? ¿pero si es mi criatura? no, no, no de verdad digital 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 no, el tipo el tipo del cementerio no bien y hoy perdimos el audio Amílcar Amílcar no te escucho hola 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 ya me estaba preocupando ¿dónde lo sacaste? ¿dónde lo sacaste? ahí estuviste robando a tu bomba mi tío mi tío este es mi tío que lindo para tener ahí claro la mesita de luz digamos y este era mi gato este era mi gato no no que lindo que grande que grande Amílcar yo lo banco yo a Amílcar lo banco si capo no le presten las mascotas a Amílcar por las dudas porque te las devuelve así si tuvo un accidente fue un accidente si si así y ahí tenés el gatito che Amílcar bueno vos trabajaste muchísimos muchísimos años para la giganteja de empresas Psycho Collectibles y la pregunta que te quería hacer sobre esto es hay una realidad que hay momentos que la publicación de ciertos proyectos se vuelve un poco incierta o tarda mucho digamos ¿no? cierto o sea como que a veces el sueño de trabajar con una empresa increíble es buenísimo llegar lograrlo todo pero como que a veces los tiempos son como guarda son pará boludo dejá pará son como muy largos digamos en el tema de publicación y como que en un momento te genera esa ansiedad digamos ¿no? claro obviamente que sí a ver cuando se trabaja como artista como escultor para hacer comisiones ya sea comisiones de monstruos ya sea comisiones vamos a hacer dos categorías grandes de comisiones que son las que tienen licencia y las que no tienen licencia cuando ya sea cualquiera de los dos cuando se trabaja para comisiones privadas simplemente depende de quien te pague la velocidad que esa persona que ese coleccionista que te está pagando ponga a la hora de imprimir esa escultura y como la pagó probablemente la vas a sacar inmediatamente y enseguida tira fotos ya sea en el proceso ya sea pintado ya enseguida sale a los medios y a las redes sociales en el caso en el caso de empresas grandes esas empresas muchas veces tienen proyectos fantásticos y te emplean y todo lo demás pero a la hora de la verdad si algo sucede en el medio y la empresa no puede sacar lo que tú esculpiste y por lo cual ya te pagaron pues la escultura queda en un limbo en el cual no sale yo tengo el famoso obligatorio de las esculturas yo tengo yo tengo en los últimos dos años que trabajé para Saiso yo hice seis esculturas de las cuales una sola ha visto la luz las otras cinco hace dos años y medio y no han salido ¿qué sucede con esto? eso tiene pros porque ya te pagaron pero tiene contras tú no existes como artista es lo mismo que pasa con los escritores el escritor que no publica no existe y cuando tú no existes no tienes contratos ninguna empresa sabe que tú existes etcétera 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 entonces en mi caso yo tengo cinco esculturas hechas digitales que no han visto la luz del día y la gente no sabe que yo lo he hecho a Claudio le pasó lo mismo porque nada más muero hasta el Goku que es una sola pero tiene como 20 hechas y no las puede mostrar totalmente hice unas 30 esculturas pero en realidad Leo Leo no me deja mostrar a mí no no estaba como para mostrar esa escultura es mi publisher veo eh gente mala boludo mirá a ver a Vilcar hay una pregunta súper interesante que teníamos bueno ahora voy a revisar las preguntas de los chicos pero también ¿qué va primero? a Vilcar ¿la fama o el talento? ¿el huevo o la gallina? oh el talento entendamos que es la práctica no el talento natural ganar talento a través de la práctica 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 ¿no? mirá como te mira Milcar lo cagás mirá Da Vinci decía que la fama es como un ave que en vez de plumas tiene lengua ¿cómo te quiero Milcar? sos un crack nadie la entendió anoten anoten en sus casas chicos esto pero es vos estás una frase muy alta para el nivel de gente que nos ve anoten en sus casas Da Vinci decía más vale pájaro en mano vamos a leer a ver algunos comentarios mirá como te cambió de pregunta estoy grande amiga con esa respuesta no hace falta ni profundizar ya está porque nadie lo entendió no son terribles acá Walter Helmut dice pregunta ¿cómo fue el proceso para dejar tu trabajo de quinesiólogo para dedicarte exclusivamente al arte esa transición cuál es el nombre de quien preguntó Walter Helmut hola Walter Helmut muchas gracias muchas gracias por preguntar primero que nada voy a agradecer Walter que incluyas dentro de la pregunta la palabra proceso porque lo que traumatiza lo que congela lo que no permita que la gente lo pueda lograr es el hecho de que cree que es de un día para el otro y verdaderamente es un proceso que toma tiempo toma esfuerzo toma sacrificio en algunos casos en otros no pero es un proceso que de a poco uno va provocando la manzana no cae del agua cuando está podrida de un día para el otro es un proceso que empieza de a poco a suceder y es bueno darse cuenta de eso primero porque te disminuye el estrés y segundo porque si es un proceso está en nuestras manos si es de un día para el otro tal vez no está en nuestras manos pero si es un proceso podemos poner nuestro esfuerzo podemos poner nuestra mente podemos poner nuestra energía nuestro espíritu para lograrlo si es un proceso podemos lograrlo así que el proceso fue difícil tuvo sus retos por supuesto momentos en los que tuve que decidir si volver para atrás para la gineciología o seguir adelante porque si no no vivía estando en un país capitalista como la Argentina y no teniendo mis familiares acá mis familiares de sangre pues si me quedo en la calle nadie me recoge hoy tengo una familia mi propia familia acá todo bien pero en su momento fue bastante difícil y tuve que tomar la decisión de seguir adelante sin importar qué hacia el camino del arte y gracias a Dios la vida me recompensó por esa digamos por esa decisión pero por eso es como que a vos un momento jodido o sea al margen de que los momentos jodidos son una bosta o sea nadie lo saca de eso que marcó para poder fue el combustible para poder decir bueno si le han puesto más a esto pero es que justamente los momentos jodidos son el background para tus próximos personajes para Oglavel para Exial para cualquier cosa si tú no construyes ese background con experiencias propias pues entonces no va a servir o sea no tienes de dónde sustraer si tú te pasas todo el día mirando nada más el celular o mirando series de televisión o y trayéndote con cualquier cosa pero no viviendo pues entonces no vas a tener ese sustrato del cual recoger experiencias propias y ponerlas sobre un personaje ficticio y además sobrealimentarla esa necesidad que tienen de todo ya por decirlo de alguna forma efectivamente es todo tan un ejemplo boludo pero también suma en Netflix hoy tenés toda la serie entera no tenés que esperar una semana para ver la serie claro viste claro tienes esa cosa de que piensan de que todos los procesos son inmediatos y no es así y que pero bueno también eso el medio también te lo da ¿no? porque tal vez se ve el producto final pero no ves la zona oscura que tenés vos Amilcar todos los días acostándote tarde ¿viste? claro exactamente exactamente déjenme un segundo que voy a reiniciar el Zoom porque nos quedan cuatro minutos y ya les mando les mando los links corten el audio porque acá se ponen bolas todos para que los dejo los dejo con Amilcar acá un segundo ya no se vayan que voy a cerrar el Zoom voy a cerrar el Zoom que acá se ve mal y lo vuelvo a reiniciar la conversación hasta que tengamos el Zoom Premium el Mili Moral este bueno yo sigo acá me van a seguir escuchando ya lo estoy creando la nueva estoy creando la nueva sala esto bueno es un tema técnico que ya vamos a mejorar obviamente que hay que pagar la suscripción y esto es nuevo de que las o al menos en las primeras no nos decía esto así que voy denme un segundo ¿cómo lo cómo lo van viendo? cuéntenme este ¿por qué no van mandando este todas las preguntas que quieran? yo voy leyendo todo lo que puedo es muy difícil ser operador y algunas se me pasan digamos pero pero bueno voy haciendo todo lo que se puede digamos acá van a ver todos los mensajes que tengo sin contestar perdónenme estoy muy atrasado en responder los mensajes pero trato de responder todo esto lo van a ver acá y van a ver le mando a Milcar el nuevo link y ahí estamos de nuevo vamos a volver a la station y ahora cuando se conecten ya este retomamos a ver un segundo que ahí llegó a Milcar admit y ahora bueno estas son son desprolegidades que nos pueden pasar ¿no? o sea hay es televisión verdad de vuelta ahí está Milcar bueno esperemos ya la próxima no tener este problema Milcar perdón pero pero bueno esto es nuevo de Zoom que ya no permite conexiones volvió el palomo vamos el palomo ¿ya los escuchás o no? sí ya los escucho ahí está ahí está eh pará bueno entonces estamos hablando de más preguntas eh más preguntas vamos a buscar una pregunta una pregunta para Milcar de Raúl Díaz a Milcar sé que observás a las personas en los colectivos en la calle su comportamiento y sus poses prácticamente estás diciendo que sos un stalker sos un amigo ¿cómo trasladás esa vivencia a la escultura? y contanos un poco esto de observar imagino que debe ser como que vos te llama mucho la atención los comportamientos y las cosas ¿no? de cómo cómo poder ver determinados detalles de la vida cotidiana a la gente que ni ellos mismos ven ¿no? bueno primero que nada gracias Raúl por la pregunta por participar además estar acá con nosotros el observar a las personas es algo que de a poco en las nuevas generaciones se está perdiendo todo pasa a través del celular y lamentablemente hoy no no tenemos tanta tanto el hábito de observar a los demás desconocemos la gestualidad del otro hasta que no puteamos o hasta que no nos putea no sabemos que el otro está enojado cuando muchas veces un gesto con la cabeza o con las manos podemos darnos digamos darnos el digamos el indicio el indicio gracias de que el otro está pasando por un momento relativamente difícil con nosotros o lo que sea lo que quiero decir con esto es que debe ser un hábito hoy acá en la Argentina estamos en cuarentena pero podemos salir a nuestro balcón o en algún momento determinado o en una película también aprender cuáles son esas características corporales en este caso corporales que hablan de la persona también puede ser la manera en que se vista también puede ser la manera en que se para la manera en que se gestualiza por ejemplo que tal de ridículo vuelve a tu casa que estás en cuarentena claro y el viejo cae duro viste claro hay que fijarse como cae y por qué cae hay que fijarse como cae y claro con qué cae cae y con qué cae cae si si te va a dar un tipo de información seguro bueno parece mentira o no pero en alguna parte de la pediatría cuando vas a probar los reflejos de alguien de alguna persona hay enfermedades neurológicas que se prueban justamente provocando que el paciente en este caso un niño se pueda no es que se caiga sobre el piso pero si sobre una colchoneta para ver las reacciones que tiene las que no tiene te dicen cuáles son los problemas que pueda tener neurológicamente así que sí hay que tumbar a la persona y ver cómo se caen nunca te olvides de poner la colchoneta al pibe claro no sé si está enfermo o no pero le faltaron los dientes ahí ha tirado aquí hay una pregunta de Pablo Vicentín espérate espérate para cerrar esto espérate para cerrar lo que quiero decir espérate no no lo que quiero decir es que es importante observar y lo que uno hace es tratar de adivinar de alguna manera meterse psicológicamente en por qué esa persona se manifiesta de esa manera y cuando vas a crear el personaje haces el mismo proceso pero a la inversa ¿sí? o sea lo que aprendiste de la observación lo pones en tu personaje por ende vas a tener que hacer el proceso psicológico de conocer tu personaje gracias Raúl por la pregunta dale Leo dice Pablo Vicentín ¿qué te gusta más? ¿el concept o la escultura? ok qué pregunta también opérate sí son dos cosas distintas pero también se pueden hacer concepts en escultura o sea esculpiendo tenemos efectivamente tenemos a Simon Lee tenemos a Emiliano Calderón acá en en la Argentina también tenemos yo he visto bocetos que hace Daniel Bell en digital también o sea que el concept en sí es una etapa en el trabajo no tiene que ver con qué lo haces sino una etapa en el trabajo e incluso puedes ponerla puede ser mental o puede ser sobre una hoja o puede ser una vez que la pones afuera ya puedes poner o sea una vez que extrapolas la mente o sea la idea de tu mente puedes utilizar una hoja de papel puedes utilizar Z-Brush lo tradicional pero el concept es una etapa que puede incluso puede ser incluso mirando desde una cafetería tomándote un café mirando hacia afuera esa es la etapa del concept también pero mental o sea lo importante es ponerla eso me quedó o sea el resto no me pero me quedó acá Juan Juan Carrancho está haciendo bueno está repitiendo la pregunta para que la puedan leer y dice si conocemos o conocen o me podrían ayudar con algún contacto acá en Miami donde pueda compartir mi pasión por la escultura tradicional he buscado y no puedo conocer a nadie aquí y yo lo que te sugiero Juancho y seguramente los chicos lo mismo entra a los foros de escultura donde están todos escultura tradicional escultura tradicional digital cibras en español busca todos esos grupos que los vas a ver donde están compartidos en esta publicación y ahí vas a encontrarte con un montón de gente de todo el mundo no hace falta estar físicamente pero además en Miami tiene que haber artistas o sea he escuchado yo ahora mismo no me acuerdo del tema pero o sea del nombre pero he escuchado personas que viven en Florida tal vez no exactamente en Miami pero en Florida y que son artistas de renombre que son increíbles totalmente así que bueno ahí tenés a ver tenemos 75 personas está viendo un montón de gente muchas gracias a todos de donde sea de la Argentina internacional muchas gracias a todos por estar mirando esto la verdad que es sorpresivo para mí sorpresivo yo jamás pensé jamás déjame llorar carajo cállate carajo tú me pongo loco qué bueno tener un invitado yo no quiero yo quiero sumisitos no me gustan carajo que se pone así el gordo me grita qué lindo qué lindo que te cae la pedo un día bueno gracias a todos gracias a todos gracias a Leonel gracias a Claudia por esta invitación gracias gente gracias aclaramos no está Charly hoy porque Charly está sin luz está sin luz y no se puede conectar pobre pero bueno le dedicamos el programa a Charly también gracias Charly acá tenemos a ver qué más déjeme leer buenas noches si estoy comiendo unas galletitas bueno no al comentario por ejemplo Tato dice cuando fui a un seminario a su casa de Amilcar descubrí el tallado que hace de sus trabajos y lo empecé a practicar y la verdad fue un cambio increíble gracias gracias te caes a la gente Amilcar eso es lo que cuando trasciende y modificas debe ser buenísimo eso en el sentido de que es como que le abrís la puerta o la cabeza a entender un montón de cosas a la gente eso debe ser bastante fometa es gratificante es gratificante poderlo hacer poderlo lograr es gratificante mirá Aaron Cross nos manda saludos desde California qué buena onda gracias Aaron gracias Aaron por estar ahí bueno mandado 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 acá gotizan Aaron bueno muchas gracias así que nada mantenete quiero aprovechar esta pausa para darle un fuerte abrazo un agradecimiento enorme eterno y todo mi amor a Katy Acosta Lidia ella es lo más grande que hay ella es lo más grande que hay a sus pibes que son mis pibes no son mis hijos pero son mis pibes Jan Sánchez Acosta y Vanessa Sánchez Acosta a los dos los amo gracias muchas gracias acá Daniel Sán está con una Daniel Sán está con una pregunta polémica que ya la contestamos varias veces no hay problema porque acá pueden participar todos pero dice pensás que la porcelana es para las decoraciones de tortas sí el medio no importa pero bueno el medio no importa ya Claudio lo ha respondido el medio no importa estoy seguro o sea se han visto trabajos en porcelanas que son fantásticos que yo yo mismo no los podría hacer ahora mismo porque no conozco verdaderamente el medio pero aún si lo conociera diría que son increíbles los trabajos que se ven en porcelana o sea las personas no importa el medio que hagas si le pones amor pasión y tiempo haces cosas increíbles como los artistas ciegos igual acá es el que el politano dice a Milker conozco su carrera y sé lo mucho que trabajó y le costó llegar a trabajar de lo que verdaderamente ama en esos momentos donde uno duda mucho de seguir hacia adelante y no saber si va a poder vivir de esto ¿cuál fue su motivación para no bajar los brazos a pesar de todo? que estabas conectado a lo que hablábamos antes ¿no? claro ¿qué fue lo que hoy dijiste? no voy a seguir porque este no puedo bajar las brazos además pero hay ¿cuál es el nombre de él? Ezequiel digo Ezequiel Politano Ezequiel Politano gracias por la pregunta te mandamos un saludo grande de acá yo creo Ezequiel que cuando uno sigue lo que ama hay una parte mística en eso no todo es razonamiento en el arte como en la vida no leo en el arte como en la vida hay una parte mística en esto que tiene que ver con lo que uno siente con la corazonada que uno tiene cuando uno sabe que el camino que está eligiendo es el que es cuando tienes la certeza cuando tienes la fe no siempre o sea si yo me iba si yo me hubiese me hubiese guiado por mi necesidad monetaria yo no hubiera seguido yo no hubiera seguido el camino del arte porque yo con la kinesiología ya tenía mi vida hasta cierto punto resuelta no era rico ni nada por el estilo pero tenía una economía garantizada que me la había dado 10 años de practicar esa profesión acá en la Argentina lo que me hizo seguir adelante aún cuando hubiera perdido toda esa posibilidad que vuelvo y repito casi me quedo en la calle es el hecho de que saber sentir es algo que se desarrolla dentro de ti que es sentir que esa es tu pasión ese es tu camino y es una maravilla cuando la vida te premia porque te pongo y te digo aprovecho para decir esto hay una frase que dice que justo cuando la noche es más oscura es cuando el amanecer está por venir es decir la dijo Ganda desde las dos torres la dijo Tinelli cuando la dijo Tinelli la dijo en topa la dijo topa bueno en la topa es una máquina de tirar fácil este muchacho hay que contratarnos Claudio entonces es un claro si queremos de columnista de columnista fijo entonces para cerrar la pregunta es o la respuesta es tienes que hacer el camino y sentir escucharte no escuchar tanto a los demás ni los miedos es aplacar los miedos y escuchar lo que tu corazón y tu alma diga es ese o no es ese el camino verdaderamente y ahí vas a tener la respuesta la respuesta es el llamado claro es el llamado bueno encuentro muchas preguntas muy interesantes porque muchas hablan del camino del artista todo lo que uno se sufre o se conecta o avanza porque a ver el camino del artista es muy gratificante eso de que el artista se muere de hambre no hay que aprender cosas de marketing hay que aprender cosas de negocio nosotros no más hay que aprender cosas de negocio no solo el arte es una persona hace todo pero acá hay una pregunta de Sebastián Flores que dice una pregunta para esos momentos en que uno se satura como ocurre con cualquier actividad ¿te ha pasado alguna vez romper o descartar una obra bastante avanzada ya sea porque te frustraste con algo que no te salía ataque de ira estrés o la empezaste nuevamente de cero al ver que había algo mal que podías hacer mucho mejor y que quizás ya no valía la pena corregir bien muy bien te voy a responder ¿cuál es el nombre Ezequiel? ¿verdad? Sebastián Flores Sebastián mirá Sebastián 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 te voy a mostrar mirá esto esto solía ser una escultura modelada para que te ponga en pantalla completa a ver dale acomodado con esto pin video ahí está ahí está bueno mira esto solía ser una escultura que creo que debe haber alguna foto en Instagram o algún video en mi Instagram que llegó un momento en que no la sentía esta es la parte adentro esto como puedes ver tiene alambre es como un enredo de alambre con epoxi tiene pedacitos todavía de super sculpting pero la idea es que no la sentí no la sentí y la desbaraté eso es un ejemplo es decir es una cuestión de sentirlo la frustración no hay que saber vivir con la frustración perseverar esa es la lucha de nosotros los artistas que somos creativos hay que perseverar hay que seguir saber hasta encontrar lo que te gusta lo que tú dices eso es lo que yo quiero pero desde el punto de vista cuando tú verdaderamente no sientes algo desbarátalo hay un ejemplo además que puedes ver en mi art station que es una escultura que es de la iba a ser la tercera escultura en una línea de bustos de la corte de la muerte la primera fue Oglave la segunda fue Xial y la tercera iba a ser de la Red Death ¿qué sucedió? me la rechazaron de Saiso por H o por B no se pudo concretar la línea no se pudo terminar la tercera que es lo que yo quería que fuera una tríada de esculturas de bustos claro la trilogía yo que hice yo que hice en vez de terminarla por más que me gustara pero iba a ser un producto diseñado por mí pero iba a responder a una franquicia que verdaderamente no me pertenece es de una empresa entonces empecé a hacer una escultura la desbaraté y la empecé a utilizar y a rediseñar para mí y lo que está saliendo ahora si puedes ir ahora mismo a si puedes mostrar Claudio la figura es una que tiene muchos dientes así que es gris vamos a buscar en Art Station Art Station 6 a ver una figura con muchos dientes gris el otro es el Cancel Advanced Project si ese justo cancelado el proyecto claro lo pueden mostrar y yo lo que voy a hacer es mostrar cómo está ahora para que puedan ver ah dale para que hice macana con el zoom el zoom tengo que pasarlo es muy jodido hacer esto toca cualquier cosa Claudio ahora sí bien así es como está ahora actualmente para voy a mostrar cómo estaba antes y ahora te pongo en pantalla completa para que se vea bien miren cómo estaba antes como decíamos este es un proyecto no terminado o sea no terminado cancelado digamos miren todo lo que estaba trabajado digamos qué locura ¿no? hace un rato preguntaban de dónde sacabas toda esta inspiración y bueno hablábamos mucho de que tenía que hacer la quinesiología y estudio de bueno estudios que estaría bueno contar eso ahí estoy mostrando un poquito fíjense los detalles que tiene y ahí vamos a volvemos a estudios para para que paso ahí y ahora maximizo el zoom y ahí estamos sí y te pongo en pym y ahí está a ver no no me estaría saliendo que locura ahí está ahora sí muy buena sí otro camino nada que ver otro camino todos los dientes desaparecieron digamos todo 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 mirá y y ahí cuando tuviste que tapar todo eso que ya habías hecho ¿cómo? ¿qué? ¿cómo lo viste? dijiste uy no este tengo que empezar de nuevo y me quiero matar o dijiste bueno ya está hay que hacer un nuevo listo al principio dije me quiero matar porque la verdad que le había puesto mucho amor y era la tercera iba a ser una tríada de bustos hechos por mí la idea en sí estaba genial me parece que ningún proyecto debe cancelarse en el segundo me parece que lo más adecuado es terminarlo en tres pero bueno las empresas tienen sus razones también aunque uno no las comparta y son razones que incluso uno ni siquiera conoce muchas veces así que al principio fue así un poco de bronca un poco que se yo pero después lo dejé descansar y dije ¿sabes qué? voy a hacer otra cosa y listo y ya está eso fue loco Amilcar con respecto a esa escultura el disco que tiene ¿qué es? vas a hacer me vas a acordar por ahí tiene que ver o no hay unos tiburones antiguos que tenían como una hilera de dientes para afuera de la mandíbula ¿va a ir por ese lado? no 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 va a ir por ese lado pero tiene que ver a ver esa boca que ves ahí o eso aparato bucal lo que quiera llamarle esa zona vamos a ponerle así por lo menos ahora mismo en mi mente se llama zona bucal pero no es la boca y tampoco es un aparato es una zona esta zona de acá es como la cuarta vez que la hago porque no la encontraba hasta que encontré esto y dije y no te prometo que eso quede estoy buscando sigo buscando sigo buscando sigo buscando buscando referencias hasta que me guste y listo ya está la referencia es en la cabeza incluso en la mente de uno y ¿dónde encontrás ese tipo de referencias normalmente? mira a veces a veces o sea en búsquedas de Google ya te sale directamente gente que tiene determinadas condiciones yo no quiero ver el historial de Amilcar me dio terror a Amilcar sí gori 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 últimamente 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 es mucho ¿cómo hacer esto en ZBrush? ¿cómo hacer esto en ZBrush? ¿cómo hacer esto en ZBrush? ¿cómo mejorar en ZBrush? pasa todo olvídate olvídate las ideas vienen muchas veces cuando hay varias maneras pueden venir de manera espontánea te pueden venir a través de un dibujo o te pueden venir a través de una imagen muchas veces yo trato de no copiar lo que estoy viendo digo a ver me pongo a mirar imágenes y veo a ver si hay alguna que me despierte algo yo le digo uy qué culpado que esté ese pico de águila le voy a poner un pico de águila a esto no me ha culpado el pico de águila me gusta la fluidez que tiene me gustan las líneas que tiene ¿cómo puedo apagar yo eso a esto? y a partir de ahí entonces empiezo a buscar a comunicarme con la escultura pero no copio directamente jamás como como el águila usa ese pico entonces empezás a buscarle cómo la usa cómo se comunica o sea es todo un viaje de preguntas y respuestas internas propias para entonces aplicar aquello que te inspiró y al final no termina un pico termina cualquier otra cosa pero puedes decir se relacionó con esto empezó todo aquí es un viaje mental siempre qué bueno qué loco bueno justamente conectado a eso acá justo Manuel Flores pregunta bueno dice en un punto gracias por tanto Milcar una pregunta ¿qué sientes que hace la diferencia entre un buen monstruo y uno inolvidable que se convierte en ícono? uuuh que no lo hizo Milcar los que no hacen Milcar allá leyendas sí 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 a ver un buen monstruo es aquel que cumple las leyes anatómicas aquel que cumple si tiene una historia y te la dan ya sea para una película ya sea para un libro ya sea por una historia personal que cumple si se te da el background es aquel que cabe muy bien y que se mimetiza muy bien con el background que te dan si es un monstruo que no tiene background que no tiene que no te han dado ni el planeta donde existe si no te han dado la selva donde habita o el desierto donde habita es un monstruo simplemente creado genial como un sketch o como final y lo pones en un background negro o blanco el monstruo en sí tiene que seguir las leyes de la anatomía el ritmo la fluidez el color el color tiene mucho que ver con el entorno donde va a habitar también cuando ya tú hablas de color no puedes dibujarlo o no puedes colorearlo si no tienes en mente al menos un esbozo de donde va a habitar el color tiene mucho que ver con eso ya la forma también pero puede habitar por sí sola la forma puede habitar por sí sola no necesitas tanto y cómo y cómo usa el color también porque claro el color todo eso claro claro si es una presa o un depredador o sea qué parte de la cadena alimenticia ahora para convertirse en un monstruo icónico hay gran en la historia del cine hay monstruos que están espectaculares que cumplen todo para ser un gran monstruo una buena creación pero no se transforman en icónicos por ejemplo hay un monstruo hay una película que a mí me encanta y también admiro mucho al al creador que es Neville Page el monstruo es el monstruo de Cloverfield la primera película de la monstrua es un monstruo que está espectacular desde la concepción hasta llevarla a la pantalla sin embargo no se ha convertido en icónico como un depredador o como un alien qué significa esto qué significa esto que muchas veces lo icónico lo da el lenguaje que utiliza el artista ya sea que sea muy nuevo o no pero al mismo tiempo las necesidades del tiempo por ejemplo pasa con las obras de arte en sí la primera película de Blade Runner que hizo Ridley Scott en su momento fue un fracaso financiero y desde otro punto de vista también sin embargo con el tiempo fuera de su tiempo se convirtió en un clásico entonces lo mismo pasa con las criaturas hay criaturas que hoy las vemos y las rechazamos porque no estamos mentalmente preparados para darnos cuenta de cuánto influye para mí el monstruo de Cloverfield hay artistas que generan monstruos que son icónicos pero no solamente por el monstruo sino por la manera en que la generan Neville Page es uno de ellos Carlos Guante es otro de ellos que son artistas que marcan tendencia marcan tendencia y se vuelven características de un monstruo icónicas aunque el monstruo no sea icónico bueno espero haber respondido a cabalidad y además Cloverfield también responde a los dos en su momento que tienen un montón de cosas tiene pulgas o sea tiene animales que habitan en el mismo monstruo es una maravilla es una maravilla tiene adaptaciones acuáticas que después se vuelven terrestres pero no solamente eso tiene agachas claro y no solamente eso ya no más allá del monstruo la concepción del monstruo por ejemplo la voz del monstruo te das cuenta que es un monstruo y cómo se comporta en la ciudad te das cuenta que es un monstruo que se está quejando es un bebé y se comporta así de esa manera o sea es una maravilla ese bicho es una maravilla que las atacan las hormigas es una maravilla es una maravilla eso es una segunda pregunta yo amo amo ese diseño y admiro grandemente al diseñador también está bueno acá tenemos este Leonardo de los Santos de Uruguay pregunta pregunta a mí que al primero que nada sos un genio eso no lo pregunta lo dice y ahora pregunta si quieres sos un genio amigo si vamos a vender remelas a Milcar y dice te quiero preguntar ¿artista se nace o se hace? compren compren eh eh vamos ahí está mirá el merchandising merchandising yo me quiero yo me quiero y con eso basta eso eh amor propio no ego eh amor propio a Milcar se artista se nace o se hace dice acá Leonardo de los Santos no se nace no se nace me gusta es lo más que te puedo decir no se nace me gusta estamos todos muertos según a Milcar que se dedica se dedica a las artes plásticas tú puedes ser tú puedes ser un artista en cómo en cómo tú haces todo y logras todo en tu vida cómo amas a tu mujer cómo amas a tus hijos cómo cuidas a tu perro cómo le cocinas a tu familia cómo agradeces a tu mamá cómo le das un abrazo a tu mamá cómo tratas a tu vecino cómo cómo llegas al trabajo y le das los buenos días a todos hay tantas maneras de expresarse porque el arte en sí es amor a la vida entonces una persona no puede ser un gran artista cuando tú estás enojado con la vida es imposible sos una máquina de tirar frases a Milcar sos un capo vieron que hablar con a Milcar es como hablar con un filósofo de la escultura que a Milcar a todo lo que le preguntás ¿qué te sentís? ¿cómo te sentís vos? o sea es como que en el pueblo más profundo no te responde no, es todo monstruo es el monstruo que tenés adentro te dice a mí ¿no somos todos monstruos en esta sociedad? y vos te vas a decir ¿qué carajo está diciendo este tipo? y vos te vas a decir un montón de cosas y decís para el tipo tiene razón pero la creatividad mucha de la creatividad a Milcar sale de replantearse cosas obvias ¿no? decís a ver voy a cuestionar esto que no lo nubles porque sí nunca vas a sacar toda ropa con a Milcar pero es que todos los días pregúntale a Katy el problema que tiene pregúntale a Katy el problema que tiene mira todos los días date cuenta que este mundo que ya este mundo en el que vivimos que para nosotros ya van perdiendo de a poco con con el vivir y con los años con el paso de los años va perdiendo brillo o puede perder digamos cosas que nos asombre para lo cual nosotros nuestra mente nuestros ojos ya están adaptados todos los días nacen niños para los cuales este mundo es un arcoiris fantástico y maravilloso y lo que para mí es ah sí el Bondi 99 para ellos va a ser wow ¿qué es eso? ¿cómo se llama? no se llama Bondi Bondi ¿y tiene número? es algo así claro es algo así también es triste porque pibes de ahora o tal vez pibes en dos generaciones más no van a saber lo que es un rinoceronte si no hay una foto porque ya no hay más rinocerontes es como que el hombre en su en su afán también de la expansión destruye un montón de lo que y le quita le borra con el codo un poco las cosas que hay es un dolor de huevo eso que nos pasó a nosotros por ejemplo con el Dodo ¿qué carajos es como es el Dodo? y por ahí el Dodo un ave majestuosa era una bosta segura que no podía volar pero es como que viste no sabés como se van borrando pero bien que te gusta la milanesa bien que te gusta la suprema bien que te gusta la supremo bien que te gusta la suprema la suprema la napolitana como te gusta esa ave de mierda como te una supremita de Dodo una supremita de Dodo papá una suprema de Dodo una mina de Dodo Amilcar acá dice Roberto Ami dice cada vez que quiera abandonar la escultura voy a mirar este video y igual Sebastián dice es un burú así que nada muy buenos comentarios mira acá Luis Donaire preguntó esta cosa varias veces y a mí se me fue pasando porque bueno no lo querés al flaco no por suerte tenemos mucha gente mucha gente comentando y me dice yo entiendo que la pregunta viene más por el tema familiar porque la pregunta es a tus papás le gustan tus obras yo no sé si tus papás viven o no viven debe venir más debe venir más por el lado de tu familia que cómo tomó el arte esta cuestión de cuando a veces esperan que seas otra cosa quizás o capaz que al contrario les entusiasma que seas un artista bueno a ver Luis gracias por la pregunta es la primera vez que me preguntan algo así gracias por participar y por estar con nosotros acá mis viejos tenían una relación distinta a la que tengo yo con el arte vienen de otra generación y si tengo que nombrar a alguien en mi vida familiar de sangre familiar de sangre que verdaderamente me apoyó mucho que fue mi precursor si se quiere fue mi hermano es mi hermano mi hermano si yo tengo póngale cualquier porcentaje de de talento para el arte o de predisposición para el arte mi hermano lo tiene triplicado mi hermano si yo si yo dibujo y esculpo hoy y tengo esta tendencia hacia el arte es porque creo que de chiquito nací viendo a mi hermano dibujar y era un maestro y es un maestro sin haber estudiado o sea que yo yo verdaderamente lo que tengo de artista se lo debo a las migajas que él no tomó de talento que locura que locura y lo cómico de todo esto que mi hermano se dedica es fiscal es fiscal es abogado es abogado y uno y uno muy bueno o sea es maravilloso lo que hace porque sabe dibujar obviamente pero él pasó por un momento que quería ser artista y vio que no no convenía o dijo no me gusta ser fiscal y yo voy a ser fiscal yo lo que creo es que nunca hizo él pasar el digamos el traspaso cruzó el puente de es un hobby quiero ser profesional ese puente él nunca se planteó cruzarlo puede ser que sí pero no lo suficiente como para determinarse a decir voy a ser profesional voy a cruzar este puente o más que sea con tablitas y sogas y al estilo Indiana Jones ese puente que todos los que nos dedicamos al arte profesionalmente tenemos que cruzar en este caso él no él dijo yo soy bueno en esto me gusta la historia leía mucho sigue leyendo mucho es verdaderamente un erudito y él dijo esto es lo que se me da con más facilidad tal vez no sé la verdad no lo sé pero bueno se decidió por eso por ahí tal vez es tipo su cabla tierra como que lo disfruta tiene su su mundo o su realidad claro física de fiscal y la eternidad de dibujar es como que se puede entregar un poco claro por eso es un hobby él nunca pasó nunca lo quiso sacar de ese de ese digamos de ese cajón de hobbits ya está déjalo ahí y me estoy conforme con que esté ahí listo ya está en mi caso en el tuyo y en el tuyo Claudio tampoco o sea para nosotros yo me tengo que dedicar a esto es una llamada como dijo Leo es una llamada no yo me tengo que dedicar a esto ya está exacto exacto si acá pregunta Diego Anthony Muñoz Pacheco Diego dice saludos de Perú ¿cuál sistema de proporciones anatómicas de un humano idealizado debería usar BAMS o BAMS o LUMIS yo no sé si a BAMS no lo conozco pero LUMIS funciona perfecto si el LUMIS funciona muy bien hay una hay un sistema de medidas que que utilizan o que se pueden ver en una serie de canales sobre dibujo que se llama Proco ah Proco todo el mundo todo el mundo te dice Proco Proco está ahí arriba claro de Stan Procopenko también ahí está el digamos el dueño de Anatomy Tools en Hollywood que es una también una empresa de coleccionables no de coleccionables pero son coleccionables pero con la utilidad para el arte son artículos para el arte que también tiene una una entrevista en uno de los Cyber Summit creo que hace dos años por ahí en el que él incluso explica también la misma terminología que utiliza o sistema de medidas que utiliza Proco Menciona Loomis también lo que quiero decir con esto es que por lo general ese sistema de medidas una vez que lo aprendas y lo tienes tiene que variarlo una vez que vayas a ser ya sea una criatura inventada por ti o ya sea un superhéroe porque por ejemplo si comparamos lo que es un Batman con un Coloso de los X-Men pues las proporciones van a ser totalmente distintas entonces esas proporciones una vez aprendidas tienes que además ser buenos y aprender cómo aplicarlas a cada uno de los personajes que vayas a ser espero haber respondido a pronto Claudio quiero proponer algo a ver si ustedes están de acuerdo y todos los que están mirando el video también están de acuerdo y quieren es una es una iniciativa que tal vez no voy a poder demorarme mucho en esto ni tomar mucho tiempo porque además quedan cinco minutos y quiero que entonces lo hagamos cuando volvamos a hacerlo cuando nos volvamos a conectar ahora que es darle como una especie de paneo en el lugar de trabajo donde paso todas las horas de mi vida artística hay que limpiar todo sacarle ya lo hice ya lo hice vamos Cati vamos Cati bueno escuchá quedan cinco minutos pero para que para renovar la conexión de Zoom ya explicamos la parte técnica que vamos a mejorar esto para la próxima pero este el tema es que tenemos una aprovecho de hacerte una pregunta rápida que dice tanto Vale Piedra como Diego Vitorero y otro Diego que estaba por ahí decían ¿cuáles son tus artistas que te que te inspiran tanto en ilustración bueno nombraste a Proco para las referencias ¿no? para las referencias anatómicas pero tanto en ilustración como en escultura ¿a quién seguís como artistas? seguro dices Danibel seguro para empezar 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 se puede se puede se puede seguir a muchos a algunos artistas al artista se le sigue de varias maneras ya sea por su producto ya sea por su producto y la calidad de persona que es ya sea por su producto la calidad de persona que es y su historia de vida también hay muchas maneras o el empeño que pone de manera tal que entonces todos estos artistas que voy a nombrar o que puedo empezar a nombrar, son artistas que no solamente por su arte, sino por la manera en que son también, por supuesto como dijo Leonel, Daniel, seguro seguro, ya dice que tengo una carpeta repleta de sus cosas para estudiarlas Martín Canales Steve Lord Los Chifles Brothers Palabras mayores Franco Carlésimo también Claro vamos a nombrar también Neville Page Neville Page hay tantos, Neville Page estamos hablando también de hay tantos Miguel Ángel bueno, sí, esos son los clásicos, seguro tienes que amarlos para eso pero estamos hablando de Simon Lee estamos hablando de Steve Wan estamos hablando de de, qué sé yo estamos hablando de Carlos Guante estamos hablando de Mark Newman estamos hablando hay tantos pero tantos, tantos, tantos Emiliano Calderón es como el Dream Team digamos hay tantos hay tantos artistas actualmente cuyo que no han llegado tal vez al renombre que otros pero cuyo camino tiene mucho valor tiene mucho valor también puedo mencionar a Juan Pitluc de Uruguay que es un argentino está Flotucci está Juan Riera hay tantos hay tantos como se llama Pablito Ortelli pero señores vuelvo y repito hay muchas personas muchos artistas que te dan y no solamente por el arte que son capaces de generar sino como se comportan en la vida y que a veces uno por haber trabajado en Sancho dice bueno yo estoy acá arriba y yo me tiro y listo nadie llega acá espérate un momento hay tres o cuatro lecciones que los que están en otro nivel te pueden dar lecciones que porque ya tú llegaste empezaste a olvidar lecciones de lucha lecciones de sacrificio lecciones de perseverancia lecciones de un hambre que ya tú no tienes porque llevas años ahí arriba montado acá dice Dani Bell dice yo tengo carpetas con tus cosas imposible no tomarte como referente y cada vez que puedo te afano algo bueno la última parte no lo dice pero son los Illuminati che se está por cortar la luchada la pirámide del ojo digamos así vamos a armar vamos a armar de nuevo porque Zoom ahora cuando tenés tres personas en una misma cosa a los 40 minutos te corta la comunicación hay que hacer el upgrade así que se reciben donaciones es un buen barro para recibir donaciones voy a soltamos las fotos de Claudio cuando se cortó el pelo de pelado para que armo esto de nuevo les mando el link dale hay que mostrar el lugar de trabajo si 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 así mostramos ya saco los calzoncillos podemos extender un poco también este vamos a ahí a ver tenemos un segundo vamos a poner el ArtStation acá con Amilcar denme un segundo que esto de ser operador es un quilombo total new meeting voy a armar una nueva bueno como van viendo la charla cuéntenos este mandenme manden los comentarios este que no solo tengan que hacer preguntas cosas que quieran contarle a Amilcar como experiencias suyas o cuestiones de agradecimientos eso siempre bienvenido les recuerdo que estamos transmitiendo digamos ahí me ahí me están viendo estamos transmitiendo en vivo para Twitch para Facebook para Twitter Instagram Vixer y un montón de lugares y YouTube denme un segundo vamos a hacer que esto se vea bien ahí uy me veo medio cortado bueno ahí me ven es muy difícil todavía hay cosas que tengo que aprender de este programa pero ya vamos ahora van a ver la pantalla del Messenger donde tengo un montón de mensajes sin contestar porque no llego no llego gente yo quiero pero no llego le ponemos la mejor ahí está ahí le mandamos volvemos a Artstation y ahí ya cuando tenga vamos a poner vamos a poner esta vamos a poner el zoom gracias por la paciencia a los que están ahí bueno ahora van a ver cuando Amilcar se conecte de este lado va a aparecer ahí y bueno como lo van viendo cuéntenos un poco la verdad que la interacción siempre viene muy bien ahí está Amilcar de nuevo admitir como les digo cuando hay charlas de dos personas como esta no hay límite de tiempo pero cuando a partir de las tres personas sí lo que pasa es que probé otros programas como Hangouts y Skype etcétera y todos te dejan una ventaneta chiquita y una persona en grande y la idea es bueno que estemos todos ahí al mismo tiempo así que bueno falta Leo ¿cuchas Claudio? sí sí Amilcar bien estoy esperando que se conecte Leo y bueno vamos a mostrar tu tu lugar de trabajo claro vamos a ver ahí está Cochi admit listo vamos a sacar ahí está está conectando y bueno nada queremos saber cómo van viendo la entrevista quedan 20 minutos quizás nos extendemos 10 minutitos más si quieren quedarse charlar contar un poco o que Amilcar que la gente se vaya que la gente bueno ¿qué pasó? vamos a empezar le voy a poner a Amilcar en pantalla grande ahí está listo muy bien si quieren que paren si quieren que paren en algún lugar por favor me lo dicen anda explicando un poco qué tenemos por ahí bueno este es mi lugar de trabajo como pueden ver a ver acá vemos por supuesto siempre los libros de anatomía libros de anatomía acá vemos una escultura de mi gran amigo David Igo está genial impreso en 3D me tengo que acostumbrar que esto se ve al revés acá ven la cámara lamentablemente no puedo hacer cambios porque es la cámara de la computadora pero bueno ven algunas referencias de carabelas ven esta pieza que también fue impresa en que la pueden ver en Artstation fue impresa en 3D esculpida en Z-Brosh y impresa esto es una pieza que llevé hace dos años se ve muy muy lejos a Monse Palusa que se llama el Sancudo acá está el original pueden ver algunas pueden ver acá algunas esculturas también de este lado es dedicado a la escultura ¿sí? entonces frente a mí de los cráneos claro los cráneos referencias todo esto acá es donde se llama Tolent Chastre acá frente a la computadora está entonces tengo libros también tengo algunas esculturas pero tengo tengo libros digamos muchos libros qué bueno de este lado entonces es como estar en Disneylandia pero de moda acá tengo en esta área entonces tengo libros tengo películas tengo documentales en DVD como pueden ver bueno ¿y qué tenés qué tenés contada Milka? ¿qué tenés ahí? a ver vamos a sortear vamos a sortear a ver vamos a ver a ver por ejemplo acá está aves el arca de las fotos de las aves de National Geographic está el arca de las fotos en general otro libro más de la National Geographic Inferno el inferno de Wayne Barlow esculpiendo la galaxia la guerra de las galaxias Star Wars digamos los trajes del original mucho arte fashion armas está el cómics también están los cómics también acá me preguntan si tenés un sketch tuyo vos el sketch ¿cómo se puede conseguir? bueno ahora hablamos de eso ahora hablamos de eso la primera tirada se acabó ya la visuja la primera tirada se acabó ya así que hay que volverlo a hacer todo esto amarillo que ven acá son colecciones mi colección de todo eso amarillo que ven ahí son mis colecciones de National Geographic que amo también las National Geographic arriba entonces podemos ver algunos juguetes que me gustan coleccionables tenemos la nave de creo que el Narcissus creo que es de de Alien la original las dos naves de Predator Geta Robot Grand Messenger etcétera 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 entonces bueno hay un montón de libros ahí están los audiolibros de Harry Potter para practicar en inglés etcétera acá vemos entonces por supuesto voy a hacer un paneo de justicia por Fernando que no nos olvidemos por la cuarentena ese caso verdaderamente golpeó mucho yo tengo pibes en la casa acá que son jóvenes y la verdad que es lamentable así que justicia por él el caso de los rugbyers claro que sí el caso de los rugbyers ahí tenemos una máscara regalo de mi amigo y también mentor Casey Love una máscara hecha de uber que loco es que es como un museo tu lugar tal cual parece un oferatu claro entonces ahí tienen bueno a esos dos ya los conocen el Predator una copia mostrá el Predator ahí por favor lamentablemente no puedo acercarme más pero por el cable está bien listo pero si puedo acercarlo a él que susto pero igual y ahí es como se cae el Predator no no déjalo ahí déjalo ahí qué lindo ¿ese es el original o ya es una de las réplicas de SciShow? es una de las copias bases de los masters de eso es una de las copias esta pesa las otras no sí claro y atrás bueno tenemos a Xial así que bueno ese es mi rincón ahí es donde aquí es donde pasa la mayor parte de los mi tierras qué bueno qué bueno la verdad bueno buenísimo como para como para motivarse uno saber que tener las cosas alrededor de sus mentores y todo lo que le motivan al lado es súper súper interesante para bueno justamente para estar inspirado todo el tiempo ¿no? capaz que te diste vuelta así y viste y te acordaste de uh puedo poner algo de eso bueno buenísimo buenísimo no hay nada más lindo que poder tener una duda una trabazón ya sea mental a la hora de crear un personaje o lo que sea y simplemente decir yo sé que vi eso en algún lugar yo sé que esta idea se conecta con una imagen con un escrito con ya sea así mirar a la leche y decir ahí está es acá donde lo vi buscar y seguir trabajando no hay nada más lindo que eso y no tener todas las opciones en internet sino acá en las manos la tengo acá yo amo los libros hay personas que dicen no porque tengo libros y no los utilizo si es cierto pero en algún momento pero son libros que son adorables yo amo los libros por el hecho de que sean libros ahí vemos a Leonel también mostrando su cosa que no sé yo me estaba sentando pero demuestro si quieren que cara yo muestro mirá mientras vamos vos me voy a mostrar ahí yo mientras voy preguntando Sergio Sergio León dice no es una pregunta pero debo agradecer a Milka las charlas en Expos en las que se ha quedado aconsejándome lo artístico con mucha humildad habla eso muy bien de él y me pasó lo mismo con Daniel ahí es donde se pinta ese es el lugar de pintura bien este es el lugar donde dejo las cosas tiradas donde tengo tipo las esculturas que no y no tengo tantos libros como Milka pero ahí están mis mis referencias desde escuela de dibujo de anatomía tengo bueno Artbooks miren esto esa esa para envidia de varios voy a asomar hay algo que está por ahí atrás ah pero no me gustó que está tan atrás no 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 y sobre todo que no está pintado no sobre todo que no está pintado no tenía escondido mira miren esto no está no tenía escondido quedaste no está pintado no está pintado no tengo nivel todavía para pintarlo como quiera me falta la paz que es un amigo ah ah a mí a mí se me ponen a mí a mí me la pone eterno bueno esto las cosas locas tengo un cráneo de T-Rex un perro esculturas de Charley arriba miniaturas para pintar muy bien muy bien el cráneo de ¿cómo se llama esto? de Mirabel que hizo tengo bueno Alfredito estaba conectado hace un rato mandó saludos también figuras también pero bueno bien 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 un lindo rincón un lindo rincón sí el rincón de la mugre un lindo rincón che Amilcar este tenemos acá para unos comentarios más Diego Vitorero dice que una vez en un trabajo que estabas haciendo para SciShow que no te gustaba lo que estabas haciendo y se lo planteaste y y te dejaron que crearas lo que quieras y terminó saliendo algo espectacular no sé qué trabajo es pero dijo que contaste esto en algún lado sí eh ¿qué trabajo fue? ¿te acordás? en realidad en realidad eh esto tiene que ver con la pregunta que nos hicieron también antes eh hay un momento hubo un momento hubo varios pero ese fue uno de los más notorios en los que como artista conceptual para SciShow yo me senté con el director de arte en aquel momento y le dije mira yo siento que no quiero dibujar más siento que mi alma artística quiere hacer otra cosa obviamente para mí eso fue bastante difícil porque si te pagan por hacer arte o sea por arte conceptual es casi como decir no quiero trabajar más con ustedes no era la idea yo traté de plantearlo lo mejor posible y tuve la dicha sé que verdaderamente fue una dicha y no siempre sucede casi nunca sucede que el director artístico en aquel momento me dijo bueno ¿qué es lo que tú quieres hacer? yo le dije mira yo quiero hacer una escultura quiero esculpir un busto de Oglabel y así fue como se originó como salió claro así fue como salió siguiendo lo que yo quería hacer tuve la dicha de que ellos dentro mientras yo me moviera dentro de la temática la corte de la muerte ellos me daban cierta libertad entonces gracias a Dios eso sucedió así y bueno ahí están los bustos primero Oglabel después Exial y bueno lamentablemente este cerro no se pudo hacer pero bueno ahí está bueno pero qué bien qué bien igual contar que aunque uno trabaje en una empresa top etcétera que si uno tiene una inquietud y quiere realmente hacer un cambio y tener una ¿cómo se dice? es decir me encanta pero quiero hacer otra cosa y esté trabajando y me pague no tener el miedo de decir no lo voy a plantear por miedo a perder el trabajo bueno y no fue y no fue la primera vez y la única vez porque antes de irme de Saisho antes yo dejé la empresa esto mismo fue lo que sucedió yo quería generar otras cosas dentro de la empresa y como me dijeron que no se podía pues entonces yo dije bueno permítanme hacerlo con otras empresas me dijeron no eso no es posible yo dije bueno entonces me tengo que ir pero no por eso dejé de seguir mi camino no por eso dejé de buscar lo que yo sentía que tengo que hacer que bueno siempre refiero a tu estilo si si totalmente como poder jugar siempre y cuando mi familia siempre y cuando mi familia no sufra por eso si eso es importante también eso es importante mira en correlación a lo que contaba a la pregunta que te habían hecho antes de tu hermano fiscal gran artista acá conta Luis también que dice que gracias por responder a eso porque justo su hermano es un gran dibujando y ahora es policía en Perú y él hace esculturas y no es tan bueno digamos no es que no es tan bueno sino como que su hermano tenía muchísimos más dotes naturales ¿no? así que así que che bueno estamos en 2353 quiero hacerte unas preguntas más más íntimas y vamos cerrando ahora ahora nos vamos sacando la ropa bueno mira si hay algo si hay algo quizás no pero ¿hay algo que quisieras cambiar de tu carrera artística? ¿o que hubieras querido cambiar? ¿o que lo quisieras cambiar a futuro? ¿seguro? tiene eficiencia a veces o sea hasta el día de hoy yo he logrado hacer un arte que es fiel a lo que yo siento y a la manera que tengo de ver las cosas soy un poco más flemático soy un poco más me tomo mi tiempo para poder lograr aquello que verdaderamente me gusta y es nuevo para mi mente pero hay trabajos que requieren que no te tomes tanto tiempo sino que seas mucho más rápido más ágil entonces tengo que aprender y entrenarme en acelerar los procesos creativos y eso es fundamental no sé si lo voy a lograr pero sí voy a hacer todo lo posible para hacerlo yo creo que si uno le pone la energía vas a llegar a resultados seguros el tema no es que quiera sonar derrotista sino que muchas veces cuando uno aprende hay trabajos que a uno les gustaría hacer por ejemplo diseñar un monstruo para una película ¿verdad? claro y aparecer en una película pero lo que está sucediendo viendo hoy en el medio es que conozco artistas que generan monstruos para películas para los cuales no le dieron tiempo para generar algo único y por ende reduce el tiempo para elegirlo para que sea elegido para generar algo icónico entre comillas y en segundo lugar pues después la película entonces tampoco o sea se malogra entonces se va a reflejar claro es por eso que casi muchas películas de Hollywood de los 80 de los 90 no muchas pero unas cuantas cuando le daban relativamente el tiempo para trabajar aunque tuvieran que trabajar muy duro pero tenían cierto tiempo para ingeniársela se convirtieron en íconos ya sea la película ya sea el efecto especial o lo que sea hoy con la vorágina ¿cómo que se dice? la vorágine de los tiempos la vorágine de los tiempos si la película no sirve pues entonces todo lo demás no sirve lo podemos ver reflejado en la última versión de Hellboy los artistas que trabajaron en esa película son todos geniales increíbles artistas dime qué monstruo de esa película fue icónico aunque tenía el potencial para hacerlo y aunque los artistas que trabajaron fueron increíbles como Alec los demonios los demonios del final tenían onda pero tenían onda pero eso entonces hay un momento que tú tienes que decir si es un sueño mío pero verdaderamente lo quiero lograr sigue siendo un sueño para mí eso o mi paz y mi zen mi lugar está en otro lugar entonces es simplemente eso cuando dije que tal vez no lo logre o tal vez o no sé si lo voy a lograr no es que no es que dude de mis capacidades sino que ya el sueño mutó a eso y queda queda una estela romántica del sueño claro claro o sea no queda el sueño en sí claro bueno pero está bueno como uno siempre tiene tiempo para reinventarse justamente para seguir creciendo para seguir experimentando cosas que otros ya las tienen súper resueltas y bueno y además se da de forma natural eso porque si vos traspasás momentos de mierda o tenés algo muy especial que te marca también el arte tuyo va a estar marcado por eso no necesariamente tenés que tener esa hambre de búsqueda o sea son cosas que se generan de forma aleatoria tal vez o no tan aleatoria porque nada es casual sino que son causalidades pero es como que tu estilo es muta por cómo vivís o sea hoy el Amílcar de hoy no es el Amílcar de hace 20 años o sea pero no porque Amílcar de hace 20 años quería ser Amílcar de hoy tenía una visión diferente tal vez Amílcar claro claro estando en Cuba cuando yo veía los making of de las películas y todo lo demás yo no añoraba poder participar en esas películas alguien esto aquello lo otro bueno cuando tuve frente a algunas personas en Hollywood personas que han trabajado en estas películas que para mí son icónicas para muchos también y les mostraba mis dibujos la primera pregunta que me hacían no era qué se te ocurrió cómo lo lograste qué pensamientos tuviste detrás de esto qué herramienta utilizaste la primera pregunta es cuánto tiempo te tomó claro entonces hay un momento en que uno tiene que sincerarse y decir ok está muy bonito el sueño pero yo no sé si este es el camino que yo quiero tomar claro exacto bueno Amílcar ya estamos en las 12 vamos con dos últimas preguntas la primera es ¿tenés una obra preferida de las tuyas? ¿hay alguna que te haya marcado la vida que hayas dicho esta es mi amor esta obra es la que más me fascina o es la que me generó no sé la mayor satisfacción? mira muchas veces no es por la obra yo amo todas mis obras aunque no estoy totalmente satisfecho con todas pero todas me gustan porque todas forman parte de un periodo de mi vida de un estado mental determinado psicológico ya sea estado de ánimo o lo que sea muchas veces la significancia que tienen las obras en un momento determinado es lo que hacen que esas obras sean wow y que se recuerden ¿te acuerdas aquel momento? bueno el momento marca claro la relevancia de la obra porque siempre lo pongo en la obra entonces cuando hice el busto para Sysho Collective el busto del Alien Warrior que está ahí en la página de Internet lo pueden ver el proceso y todo es el primer trabajo que yo tuve como artista para Sysho y yo recuerdo que en algún momento años anteriores a eso muchos años anteriormente de hecho mis primeros años acá en Argentina yo dije que el primer la primera escultura que yo quería hacer tenía que ser un Alien porque amaba tanto el Alien que yo lo tenía en la cabeza que el Alien tenía que ser mi primera escultura y la vida me dio esa posibilidad esa es la primera y la segunda es una que acabo de hacer la segunda es una que acabo de hacer y de entregar para una empresa en colaboración con un gran artista internacional que todavía no puedo hablar nada pero por la experiencia que tiene bueno la próxima entrevista no se nos pierdan la vas a software y escucha y la última pregunta de la noche última pregunta estamos muy contentos Amilcar con tu con que hayas venido con que hayas copado muy profundo yo pensé que que esto iba a ser pero me voy a dormir pensando ¿le gustó a la gente este enfoque más filosófico este enfoque más introspectivo? quiero ver los comentarios para cerrar ¿me gustó a la gente los comentarios como vivieron esta experiencia un poco más digamos filosófica o no filosófica sino como más introspectiva digamos y justamente la última pregunta tiene que ver con eso ¿qué consejo le darías a Amilcar a los que están empezando? listo o a los que quieren seguir avanzando 30 minutos para poder decir que no paren de caminar ¿qué quiero decir con esto? no se detengan en caminar muchas veces uno no tiene todas las energías y la vida no acompaña los problemas de la vida cotidiana los problemas de la Argentina los problemas del coronavirus los problemas financieros los problemas con la pareja las situaciones de la vida porque son situaciones de la vida no acompañan para que uno esté verdaderamente en paz o equilibrado para poderse enfocar en el arte no lo abandonen si es que verdaderamente eso es su objetivo y su amor profundo no lo abandonen no lo abandonen una de las grandes una de las características de los grandes artistas que pasaron a la historia es que no importa qué problemas tuvieran en la vida ellos siempre tenían el arte siempre tenían el arte y entonces incluso llegábamos a periodos en el arte de los artistas que estaban marcados por las situaciones que vivían esos artistas cuando hizo esta escultura se separó de la mujer el hijo murió etcétera 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 o cuando hizo esta escultura fue cuando le pagaron no sé cuánto porque el emperador tal lo contrató es decir el arte debe ser una constante en tu vida por ende la mejor manera de poder encararlo es sabiendo que el arte es como un bastón para los imperfectos que somos los seres humanos entonces es como si tú fuera no pudieras caminar ya sé que no puedes caminar pero si tienes un bastón puedes caminar abandonar el arte es como tirar el bastón tú mismo no vas a poder caminar entonces mi consejo para todos los que comienzan ahora para los que están empezando o para los que puedan tener un periodo de de stop o de frustración como ya les expresé que yo también lo he tenido es que no se detengan que es un proceso como hablamos en una parte de la charla es un proceso no es un hago termino me pagan como quieren vendernos las empresas como quieren vendernos el mercado es un proceso has de tratar de adaptarte a los tiempos que corren pero sin olvidarte que es un proceso en el cual tú vas a crecer como persona y como profesional y el día que tú te sientas demasiado cómodo haciendo lo que estás haciendo empieza a preocuparte porque deberías estar buscando otra cosa para ponerte en reto para ponerte incómodo para crecer así que lo más importante para poder lograr todo esto es no detenerte en el camino sigue caminando a veces más rápido a veces más lento a veces con tenis nikes a veces descalzo a veces con ampollas en los pies pero tienes que seguir caminando si no no vas a encontrar lo que la vida está deparando para ti allá adelante amigos por ahí me equivoco pero siento que es un consejo ya no entra más opinión después de lo que dijo Amilcar un consejo que a Amilcar se dice Amilcar joven ¿no? por ahí flasheo eso que es el Amilcar de hoy que le dice a Amilcar que está arrancando ¿no? el tal vez las dudas o sea todo lo que dijiste de lo que acabas de decir son pensamientos desarrollados por haber tus mismas vivencias ¿no? por ahí esa Amilcar que arrancó era el Amilcar que pensaba que era todo rápido era el Amilcar que pensaba de que los procesos tienen que o en eso en el que voy a volver a ser kinesiólogo es muy loco eso cuando está todo bien pero el último que tiene que decir algo acá soy yo Leo totalmente sí cortaste todo el clima Leo todo el clima acordaste Leo yo me voy a vendar yo yo me voy a acá que tiene la última palabra soy yo y después Claudio carajo yo me voy a venir cuando yo me muera cuando yo me voy a la española yo me voy a guiar a tomar café contigo papá acá tenemos lluvia de likes así que nada la verdad que Amilcar un crack y bueno siempre gracias Leo porque gran soporte que ayuda muchísimo a que esto no sea tan dormido con mi interacción un poco más seria esto esto se hace entre todos o sea siempre tenemos la suerte de que siempre nos cruzamos con grandes porque no entra ninguna otra descripción ustedes son grandes pero es como que se da viste tenemos la oportunidad hoy los chicos una constante de 60 75 personas conectadas que nunca pasó que estuvieran constantes tanta gente es el hecho de que boludo llegas a muchos lados Amilcar todos los grandes llegan cuando un pibe está buscando una referencia para una escultura que está arrancando y por ahí cae con tus cosas boludo uno idealiza demasiado y por ahí pone sobrependaños a personas y piensan que son inalcanzables y sos un tipo como nosotros dos que va a comprar medialunas o como cualquiera que usa barbijo cuando sale a la calle no está por arriba de nadie y es muy loco eso y además boludo es la humildad que tenés fuera de joda que no se da en todos o sea por suerte con toda la gente que hablamos tienes esa cosa de decir che tenés ganas de hacer una charla si viste se suman y que quieren que su voz les llegue a los chicos y que los motive y que les dé lafta pero la pregunta del millón leo es ¿de qué carajo se está riendo Claudio? no sé para mí se está riendo se está riendo se está riendo se está riendo boludo se está riendo ¿qué carajo se está riendo boludo? ¿qué carajo está diciendo Leo? ¿qué carajo está riendo boludo? me estoy cagando de risa porque Leo es un tipo que todo el tiempo interrumpe pero cuando habla serio nadie lo interrumpe es increíble es una presencia porque somos educados cabrón pero ahí pierden ustedes tienen que ser como Leo bueno amigos quiero agradecer muchísimo muchísimo a todos y todas a los que estuvieron presentes lo valoramos muchísimo la verdad que valoramos mucho la presencia de Milcar la ayuda de Leo también lastima que no pudimos tenerlo a Charlie hoy realmente para nosotros es un placer poder estar haciendo esto en este momento de cuarentena donde no sabemos que es real que es mentira pero que hay gente que está muriendo y que de alguna manera nos para le voy a contestar Juancho Carrancho a Milcar ¿cómo podría concierto sketchbook? lo dijimos hace un montón la gente no escucha bro buscá a Milcar al pedo sumos esto al pedo quiero cerrar quiero cerrar y quiero agradecer quiero agradecer gracias a todos los que se lo invitaron quiero agradecerte a Milcar quiero agradecerte a Milcar de corazón porque la verdad que siempre tenés esa humildad esa energía esa buena predisposición y esa calidad artística y esa cuestión de siempre decir algo que te ayuda a recargar energía como decía alguien recién si uno está deprimido mirate el video así que si estás deprimido mirate este video si no sabés si dudás sobre escultura mirate este video si dudás sobre arte pintura dibujo lo que sea que hagas mirate este video y escuchalo a Milcar gracias que lo tenemos para decir con más dudas te queremos a Milcar bueno gracias gracias a todos por participar y por favor sigan haciendo este ciclo que está genial gracias nos vemos chau 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 chau